¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches... ...9 de la noche en todo el territorio nacional... ...esto es AAM a través de las pantallas de Canal 13... ...hoy vamos a hablar del marzo paraguayo... ...vamos a hablar de un marzo paraguayo que en 1999... ...dejó absolutamente muchas cosas sin resolver... ...no solamente dejó el magnicidio... ...no solamente dejó el asesinato... ...de un vicepresidente de la república... ...como Luis María Argaña... ...hubo gente que finalmente falleció... ...sin responder ante la justicia... ...con relación a las acusaciones que se hicieron... ...en algún momento en contra de actores políticos... ...inclusive de aquel marzo de 1999... ...de alguna u otra forma todos en Paraguay... ...sofrimos la memoria cortoplacista... ...esa memoria que nos permite de alguna manera... ...olvidar muy rápido... ...acontecimientos sumamente importantes... ...dentro del territorio... ...hoy protagonistas de aquel marzo van a hablar con nosotros... ...protagonistas no solamente desde el relato... ...y el acontecer periodístico... ...protagonistas que de alguna u otra forma... ...administraban también poder... ...en aquel 1999... ...muchas cosas pasaron... ...vamos a recurrir al archivo... ...Canal 13 tiene un archivo importante... ...de lo que había sucedido... ...hace 16 años... ...mañana... ...se cumple precisamente 16 años... ...del asesinato del doctor Luis María Argaña... ...hoy vamos a hablar de eso... ...y ustedes están invitados como siempre... ...a ser parte del AAM de esta noche... ...el hashtag AAM Marzo Paraguayo... ...así nos vamos a comunicar... ...y ya en instantes... ...a la vuelta del corte... ...vamos a tener... ...Mina Feliciangeli... ...una de las protagonistas... ...de aquel Marzo Paraguayo... ...pero desde mucho antes... ...incluso... ...no solo desde el periodismo... ...uno podría decir... ...rival... ...por lo menos es lo que se percibía... ...de Lino César Oviedo... ...ya cuestionando ella... ...la participación... ...luego del Marzo... ...del General Oviedo... ...en el asesinato... ...del vicepresidente Luis María Argaña... ...otro de los protagonistas... ...que va a estar con nosotros... ...esta noche en AAM... ...es Walter Bauer... ...lo recordarán... ...ministro del Interior... ...en aquel entonces... ...fue diputado también... ...fue ministro de Obras Públicas... ...y comunicaciones... ...hoy Walter Bauer... ...aceptó venir al programa... ...y responder sin ningún tipo... ...de cuestionamiento... ...sin ningún tipo de límites... ...a lo que sabe... ...de aquel Marzo... ...de 1999... ...a la vuelta de la pausa... ...venimos con esta edición... ...de Marzo Paraguayo... ...con mucho archivo... ...de lo que fue... ...hace 16 años... ...el asesinato... ...no solo del doctor Aragaña... ...sino que también de jóvenes... ...en la plaza... ...frente al Congreso... ...hacemos el corte... ...venimos en dos minutos... ...estamos de vuelta... ...seguimos en vivo... ...en AM... ...y para comenzar... ...este repaso... ...por aquel Marzo Paraguayo... ...de 1999... ...les vamos a presentar... ...este material... ...donde vamos a contarles... ...¿cómo arrancaba esta semana... ...el 23 de Marzo... ...con el magnicidio... ...del entonces vicepresidente... ...Luis María Argaña... ...y cómo terminaba esta semana... ...también con la renuncia... ...del entonces presidente... ...Raúl Cubas Grau... ...y sobre todo... ...en este primer material de la noche... ...todos los hechos... ...que llevaron a esta sangrienta semana... ...hace 16 años... ...los 26 años de democracia... ...que estamos viviendo desde 1989... ...son una excepción... ...para la historia del Paraguay independiente... ...una historia que siempre tuvo... ...entre sus memorias... ...revoluciones y levantamientos... ...gobiernos dictatoriales... ...y finales de gestión gubernativa... ...poco apegados... ...a un sistema de representación... ...a través de elecciones... ...una característica de esta primavera... ...que estamos atravesando... ...hace poco más... ...de dos décadas y media... ...hubo tiempos en los que... ...el levantamiento en armas... ...era tan común... ...que hasta la inclemencia del tiempo... ...se confundía con el sonido... ...de los revolucionarios... ...que intentaban establecer... ...un nuevo régimen... ...en detrimento... ...del que detentaba el poder... ...en ese periodo... ...el golpe cívico-militar... ...del 2 y 3 de febrero de 1989... ...que puso fin... ...a la sangrienta dictadura... ...de Alfredo Stroessner... ...tampoco escapó... ...a esta realidad... ...una vez instalado... ...el gobierno de Andrés Rodríguez... ...con la sucesión presidencial... ...de 1993... ...en la que asumió... ...la primera magistratura... ...el ingeniero Juan Carlos Guasmusi... ...el virus de la revuelta... ...incubado en el inconsciente... ...colectivo paraguayo... ...reflotó... ...con mucha fuerza... ...corría el año 1996... ...cuando el entonces... ...todopoderoso... ...general Lino Oviedo... ...era dado de baja... ...de las fuerzas militares... ...se había anunciado... ...su asunción... ...como ministro de defensa... ...una situación... ...que se desestimó... ...por la presión social... ...que había generado... ...este anuncio oficial... ...la tensa situación... ...trajo consigo... ...una amenaza de golpe de estado... ...por parte de los leales a Oviedo... ...esta era una realidad... ...para nada ajena... ...al ciudadano paraguayo... ...acostumbrado por su historia... ...a vivir... ...en medio de emancipaciones... ...no obstante... ...con cintura política... ...apuntarada por una movilización ciudadana... ...y respaldo internacional... ...las aguas se calmaron... ...Guasmosi se despojó del peso de Oviedo... ...en sus espaldas... ...y el entonces ex general... ...iniciaba su campaña política... ...rumbo a las elecciones presidenciales... ...de 1998... ...con un apoyo casi testimonial... ...Oviedo iniciaba esta carrera... ...que lo llevaría finalmente a vencer... ...en las elecciones internas del Partido Colorado... ...al último caudillo de la ANR... ...y candidato firme a la primera magistratura... ...el doctor Luis María Argaña... ...perplejos por el inesperado revés oficial... ...con un escenario absolutamente distinto... ...que se pensaba... ...se movió el tablero político... ...se reflotó una causa judicial... ...que había estado dormida por mucho tiempo... ...y quien había vencido en los comicios colorados... ...quedaba fuera... ...Lino Oviedo... ...era condenado a una pena de 10 años... ...por el fallido intento de golpe de Estado... ...contra Guasmosi... ...en el 96... ...como el tiempo apremiaba... ...en carpas de la ANR... ...se buscó la salida más rápida... ...para no quedar sin dupla presidencial... ...para las generales de 1998... ...así... ...fue que quedó la chapa Raúl Cubas Grau... ...quien era candidato a vicepresidente de Oviedo... ...y Luis María Argaña... ...quien fue... ...el candidato a presidente... ...que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos... ...detrás del general condenado... ...con el eslogan... ...Cubas al Palacio... ...Oviedo al Poder... ...y una indisimulable distancia... ...entre candidatos a presidente... ...y vicepresidente... ...la ANR... ...parecía afrontar unos comicios complejos... ...ya que enfrente... ...tenía a una coalición opositora... ...con candidatos históricos... ...el referente más importante del PLRA... ...durante ese periodo de transición... ...Domingo Laíno... ...y el ex intendente Asunceno... ...y líder de clínicas... ...Carlos Filizola... ...a pesar de esta coyuntura que parecía difícil... ...la victoria electoral de Cubas y Argaña... ...fue amplia... ...sin dejar lugar a dudas... ...el Partido Colorado continuaba en el poder... ...y el futuro... ...sólo tenía... ...una incertidumbre... ...¿qué pasaría con Lino Oviedo? ...la incógnita rápidamente fue develada... ...días después de la toma de posesión... ...de Raúl Cubas en el Palacio de López... ...Oviedo quedaba liberado... ...de la causa que lo tuvo preso... ...el 23 de marzo de 1999... ...un suceso sacudió a la sociedad paraguaya... ...era asesinado en la calle... ...el vicepresidente Luis María Argaña... ...las acusaciones apuntaron al general Lino Oviedo... ...principal enemigo político del caudillo Colorado... ...desde allí... ...se generaron una serie de movilizaciones... ...que desembocaron en lo que finalmente se conoció... ...como el marzo paraguayo... ...una gesta que hasta el momento... ...genera todo tipo de análisis... ...principalmente... ...por las consecuencias políticas y sociales... ...que trajo este hecho... ...ya que la sociedad paraguaya... ...polarizada entre grupos antagónicos... ...escribía una de las páginas... ...más sangrientas de su historia... ...el 26 de marzo... ...jóvenes y manifestantes... ...eran asesinados... ...frente a las plazas del Congreso... ...la democracia... ...se tenía de ruta... ...un juicio político que estaba en pleno desarrollo... ...apresuró la renuncia de Raúl Cuba... ...yo asumo... ...la cuota que la historia tenga que adjudicarme... ...pido disculpas... ...a todos los paraguayos que me votaron... ...pero este presidente... ...no ordenará... ...que las fuerzas armadas se movilicen... ...para atentar contra la constitución... ...y las leyes de la república... ...no voy a ser responsable... ...de más derramamiento de sangre inocente... ...por cuestiones políticas... ...acabo de firmar mi renuncia... ...y paso... ...el control del Poder Ejecutivo... ...con todas sus prerrogativas... ...al presidente del Honorable Congreso de la Nación. La asunción de Luis González Macchi... ...con las promesas de un gobierno amplio... ...con participación de diferentes sectores políticos... ...fue la consecuencia inmediata... ...la huida de Oviedo del país... ...también. La historia cuenta que las consecuencias del marzo paraguayo... ...se siguen sin tierra... ...porque las premisas de quienes asumieron el poder... ...fueron deshonradas... ...porque la movilización social que tuvo su pleno auge en esas fechas... ...terminó por apagadas... ...porque la sensación de injusticia... ...se instaló en el corazón de la gente... ...ya que los culpables nunca fueron penados suficientemente... ...y los acuerdos políticos coyunturales... ...se impusieron a la necesidad de construir una memoria histórica... ...en donde responsables paguen por sus penas. A 16 años de aquellas jornadas... ...la deuda sigue latente... ...la historia paraguaya... ...mal contada en todas sus etapas... ...sigue repitiendo viejos esquemas... ...olvidando protagonistas... ...ignorando responsabilidades... ...evitando una discusión profunda y desapasionada del tema. El marzo paraguayo quizás sea el mejor de los ejemplos recientes de hechos... ...que no fueron adecuadamente escritos... ...y que van a quedar incompletos en los libros de nuestro país. Creo que no solo desde el periodismo tuvo un papel preponderante... ...sino que incluso para muchos desde la militancia... ...militancia entendiendo como el asumir posiciones políticas... ...en un momento por más delicado que este sea. Mina Feliciangeli está con nosotros hoy en el programa... ...y es un gusto tenerla aquí en Canal 13 de NAM. Hola Mina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal Santi? Muy buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia. Mina, ¿qué te trae este material? ¿Qué recuerdos te trae el marzo paraguayo? Bueno, realmente son múltiples recuerdos, Santiago... ...y la gente que vivió, digamos, ese marzo... ...me imagino que siente lo mismo porque año tras año... ...de una forma u otra lo conmemoramos... ...tanto en la radio como en programas de televisión que me haya tocado... ...y muchas cosas. Primero que hay que entender el contexto en que se dio el marzo paraguayo... ...era un Paraguay dividido. Lastimosamente Lino Oviedo, digamos, hay liderazgos que sucede eso. Pasa guardando las diferencias, las distancias. Digo, pasa esto en la Argentina hoy con Cristina Kirchner, ¿verdad? Divide la Argentina, sin lugar a dudas, entre kirchneristas y anti-kirchneristas. También pasa en Venezuela, ¿verdad? Los chavistas y anti-chavistas. Y bueno, y acá se vivió una época, digamos, donde el Paraguay estaba dividido... ...entre objedistas y anti-objedistas. Por cierto, los objedistas eran, inclusive, hasta mucho más en ese entonces. Después, obviamente, quedaron muy pocos, ¿verdad? Pero se vivió una época muy difícil porque para los que, de una forma u otra... ...hemos militado por la democracia de este país, porque hemos militado ya de jovencitos... ...luchando contra la dictadura de Stroessner. Veíamos de vuelta al retroceso, digamos, en relación a las libertades... ...que tanta sangre también costó conquistarla. Yo siempre digo que, lastimosamente, los seres humanos no valoramos las cosas. Eso pasa en el amor, en la salud y también en la libertad. Hasta que lo perdemos. O sea, la salud uno valora cuando se pierde. Si rompes un dedo, ahí te das cuenta que es importante tener el dedo, ¿verdad? Pasa a veces con los amores, ¿verdad? De repente, cuando uno los pierde, uno dice, bueno, a ver, ¿por qué no hice lo necesario para retenerlo? Y pasa con la libertad. Yo creo que las personas que hemos vivido bajo regímenes dictatoriales, porque somos ya mayores... ...sabemos lo que es no tener la libertad de que vos la tuviste desde chico, digamos, del nacimiento. Yo nací bajo la dictadura y toda mi juventud fue bajo la dictadura. O sea, entonces, era un retroceso para muchos. O sea, el peligro de un retroceso. Cuando por fin teníamos un presidente civil, digamos, que fue el primer presidente civil, Guasmosi, después de décadas, porque estuvo Strosner, luego vino Rodríguez, ya en democracia, pero un militar. Y otro militar que quería nuevamente arrebatar, digamos, los militares. Mucho respeto, pero a los cuarteles, digamos, a cumplir sus funciones. Y nuevamente un militar quería apoderarse del poder, y no precisamente de la forma más debida. Digo, en anteriores ocasiones, en el 96 ya hubo un intento de golpe, y luego luego el marzo paraguayo. Entonces, para muchos de nosotros esto era un retroceso. ¿Quién era Lino César Oviedo del marzo paraguayo propiamente? Bueno, no, Lino César Oviedo, sin lugar a dudas, un líder. O sea, tenía mucho liderazgo. O sea, en ese sentido, hay que decir, tenía liderazgo militar, tenía liderazgo político, ¿verdad? Solamente que yo y muchos consideramos a Lino César Oviedo, digamos, una ideología fascista, autoritario, dictatorial, e inclusive un poco, digo, un poco loco, pero no en el sentido así médico de la palabra, que a lo mejor también, pero un tipo muy intolerante, un tipo muy violento. Tal vez su formación militar hacía que él conciba el poder, ¿verdad? Tanto para retenerlo como para conquistarlo por la vía violenta. Es la esencia, tal vez le criaron así, pero realmente es una persona que podía haber hecho mucho daño. Nosotros hoy, Mina, queremos recorrer la historia de aquel marzo paraguayo y donde, decía, vos tuviste mucho protagonismo. Y para ello ya está con nosotros Enrique Dávalos también. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia. Estuvimos revisando el archivo de Canal 13 y vamos a empezar a recordar aquellos días históricos del marzo paraguayo, el marzo de 1999. Pero antes de ir al 99 tenemos que entender un poco el contexto histórico de lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento. Y vamos a dos años antes, 1997, porque se enfrentaba una de las mayores rivalidades de nuestra historia en democracia, Luis María Argaña contra Lino César Oviedo en las elecciones internas del Partido Colorado para la presidencia de la República. Elecciones que gana Lino César Oviedo, pero que finalmente no puede representar al Partido Colorado porque va a la cárcel por un intento de golpe de Estado en contra del presidente Guasmosi. Entonces la chapa se integra con su vicepresidente, Raúl Cubas, y en la vicepresidencia quedó el derrotado Luis María Argaña. En el 98 la chapa colorada gana las elecciones y lo primero que hace Cuba es liberar de la cárcel a Lino César Oviedo. Esto generó un ambiente político en el que la oposición y el sector argañista buscaba un juicio político para Raúl Cubas, juicio político que se fue postergando por varios meses. Así llegamos hasta marzo de 1999. El 23 de marzo, Luis María Argaña, vicepresidente de la República, se desplazaba con su camioneta por la ciudad de Asunción, lo interceptan y lo rocían de balas. Adelante, Anita. Ahora sí. Perdón, sí, tenemos datos. La primera noticia fue en Sargento Gauti y Venezuela. Presumiblemente hubo una explosión. Jurisdicción de la Comisaría 19. El que está herido es el doctor Luis María Argaña. Pero está herido. Dame tu retorno. ¿Dónde está concretamente? Sargento Gauti y Venezuela. Bueno, enseguida... ¿Quién? Es muy grave. A ver, Julieta y Fernando también, por favor, que vaya ahí. Sí, sí, Nina. Nosotros ya tenemos el conocimiento de que ya la ambulancia está llevándole al doctor Argaña. Nos estamos dirigiendo hacia ahí, Nina. ¿Quién está en el dos? Hola. Hola. Sí, Gicho. Nina. Contame qué pasó. Lo mataron Argaña, chica, amiga. ¿Qué? Le encajaron una ráfaga ametralladora y granada. ¿Dónde estás hablando? ¿En serio, Gicho? Acabo de ver, chica, amiga. Se fue ya al sanatorio americano muerto prácticamente. ¿Cómo pasó esto, por favor, Gicho, decime? Yo no tengo ni idea. A mí me llamaron, yo vi la sargento Gauti y... y... cosa y justo en el momento que me tiraban el cuerpo del... de la camioneta, este, con ráfaga ametralladora y granada. ¿Y él iba con quién, Gicho, Guita? Con culpada y todo, pero a él únicamente le metieron balas a la mina. ¿Pero qué? ¿Y gente interceptaba el vehículo? Contame algo más, por favor. Tengo ni idea. A mí me avisaron porque por la radio escucharon que pedía auxilio por la radio de la vicepresidencia y casualmente estaba a tres cuadras y me acerqué y llegué en el momento que estaban retirando el cuerpo de la camioneta. Le estaban haciendo masaje al corazón, pero... ¡Ay, Gicho! Vos me estás hablando en serio, Gicho, por favor. Yo estoy contando la verdad. ¿Lo dio el doctor Argaña? Según el paramédico está muerto. Además tiene como diez tiros en el cuerpo. ¡Ay, Gicho! Escuchame una cosa. Quiero que me digas más cosas, por favor, no cortes. Y quiero más gente. Todo el país quiero que esté ahí, por favor. Bueno, nada más que estoy diciendo al americano. Bueno, escúchame, no quiero que cortes. Vos te estás yendo y quiero que me relates. ¿Vos llegaste a dónde concretamente, Gicho? Sargento Gauto y Venezuela. Sobre Sargento Gauto, media cuadra hacia Sacavento. Sí. ¿Y estaba todavía el cuerpo del doctor Argaña ahí? Sí, 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 sí. ¿En qué? ¿En su auto? En una camioneta colorada. ¿Cómo se llama? Una camioneta colorada. Ahora mismo me voy a llamar al Poder Judicial a ver si lo van a apresar al presidente Cuba y Oviedo. Por favor, ya el juez de turno. Quiero saber si hay orden de apresamiento del presidente Cuba y de Lino Oviedo, único responsable de la matanza en este país. Ahora se dan cuenta, pueblo paraguayo, quién mierda, hijo de puta, es el señor Lino Oviedo y presidente Cubas. ¡Hijos de puta! Eso es lo que son. ¡Hijos de puta! ¿Qué te llevó en ese momento, Mina, a tan contundentemente, directamente relacionar a Oviedo y a Cubas? Porque todo el contexto era una obviedad, o sea, quién o si no podría matar a Argaña. Argaña fue amenazado un montón de veces. Él decía, no, no lo van a hacer. Y sinceramente yo compartía con él esa visión. Que no lo iban a hacer. Te juro que jamás me imaginé. O sea, también yo tuve muchas amenazas. Todos. O sea, muchísima gente sufría amenazas. Inclusive por radio, porque tenían también programas de radio. Y decían fulano de tal, mengano de tal, ráfaga ametralladora. Pero bueno, pensábamos que era una forma de amedrentar a lo que estábamos en contra, ¿verdad? Pero sinceramente nunca me imaginé que eso se iba a materializar matando a un vicepresidente. Porque si vos decís, si lo matan a Argaña, imagínate, acá se viene una masacre. Porque matar a un vicepresidente... Tiene capaz de matar a cualquiera. Claro, o sea, es difícil matar a un vicepresidente. No sé cómo te explico. ¿Verdad? Han muerto mucha gente acá. Pero un vicepresidente, un manecido, no sé. O sea, te sentías la desprotección total porque como se te caía todo. Porque se te caía la ficha. Decías, Dios mío, o sea, esto es cierto. En ese momento, Mina, cuando vos tan contundentemente decís quiero que el Poder Judicial tome cartas en el asunto, se dan cuenta quién es Cuba, quién es Lino César Oviedo. ¿En ese momento qué pasaba? Tu teléfono sonaba, te llamaban, reforzaban tu seguridad habiendo tomado una posición tan importante como esa en ese momento. ¿Qué pasó? Y no sabemos probablemente en aquel marzo paraguayo. Nada, o sea, que me descompuse. Sinceramente me descompuse. Ese sentimiento de que te duele el alma, el corazón, las tripas, me pasó dos veces en la vida, sinceramente. Pero ni siquiera, fíjate vos cuando murió mi padre, que era amado por mí. Pero bueno, es una muerte que yo esperaba porque él estaba enfermo y me dolió muchísimo. Pero el 11 de septiembre, las torres gemelas, cuando yo justo estaba en Radio 1 y estaba viendo, digamos, el monitor, estaba justo CNN, o sea, increíble casualmente, y se veía las torres caer. Y yo decía, no puede ser esto, o sea, no puede ser un accidente. ¡Qué bárbaro! Y después, cuando ya se desarrolló la información, o sea, que estuve un día y medio con mal de estómago, arcada, me dolía el cuerpo entero. Esa misma sensación sentí cuando lo mataron a Argaña. O sea, yo no podía creer. Le decía, no, esto no puede ser. Dios mío, lo que se nos viene, ¿verdad? O sea, sentí miedo por mi hija, porque fuimos muy amenazadas, mi hija, yo y toda mi familia. ¿Cómo amenazaban a Mina? Y de diferentes formas. Por ejemplo, bueno, Melamed, por radio, digamos, y otras personas que llamaban, los llamadores, era una situación muy hostil. Ahora, lo de Melamed, ¿vos tomabas como una cuestión real o como una operación política, simplemente? Muy agresivo él y muchos de los seguidores de los viedos. O sea, el problema se creó, como te digo, un clima de mucha violencia contra los no viedistas, ¿verdad? Pero, sinceramente, pensé que eran violentos verbalmente y te hacían sentir muy mal, por cierto, pero yo nunca pensé que lo iban a hacer. O sea, no me imaginaba que después de la democracia podría pasar algo así. ¿Cuántas veces llegaste a conversar con Oviedo en particular? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Sinceramente no me acuerdo, fue a mi casa. ¿Y cuál era el tenor de la conversación cada vez que hablaban? No, porque cuando conversaba conmigo, digamos, y las veces que le pude hacer entrevistas, fue cuando todavía, digamos, era un militar que había hecho el golpe contra Stroessner, si bien, digamos, tenía ciertos vicios así autoritarios, qué sé yo, pero no había hecho nada incorrecto todavía. O sea, no había hecho el intento de golpe, después de eso no había... Bueno, mucho menos lo del marzo paraguayo, obviamente, ¿verdad? Y creo que le hice dos entrevistas o tres, sinceramente no me acuerdo, y habré hablado con él otras tres veces aproximadamente. Te digo, fue a mi casa y todo, en dos oportunidades, a hablarme. Bien, o sea, una charla normal. Pero en el momento que matan a Luis María Argaña y luego de hacer vos estas declaraciones públicas, ¿se comunicó él con vos? No, nunca más. ¿Llegó a hablar con vos? No, no, nunca más. Nunca más. O sea, después de eso ya no. Claro, después ya no. Tenemos más de esta historia de 1999. Enrique, vamos con vos. Y seguimos con esa primera jornada, un rato después de aquel atentado a Luis María Argaña, su cuerpo es trasladado hasta el sanatorio americano, donde se confirma su deceso. Hasta allí fueron varias personas, entre ellos autoridades, políticos, y fíjense el ambiente que se vivía allí, afuera del sanatorio. Esto es lo peor que le pudo haber ocurrido a nuestra democracia. Esta es la consecuencia de haber dejado, de haber dejado que el ANPAS haya adueñado la política de nuestro país. No persiguen, no persiguen. Vamos a ver, vamos a lincharlos si siguen en estas condiciones. Expulsaron en donde obviamente no se admite la presencia de obviedistas, como ellos están diciendo, de personas que consideran infiltradas. Una manifestación de los argañistas en este lugar. ¡Ahora le he tratado a la mina! ¡La mina es Belis Yangli! ¡Ahora! Yo no sé dónde está. No, no te pregunto, ¿ahora qué no sé? Tenemos que confundir la información. ¡Que le saque del país a su bolillo, a Papalardo, a Cuba y a Linoviedo! ¡Cierto! ¡A ellos que le saque! Ha fallecido el doctor Luis María Argaña, presidente titular del partido Colorado. Es la triste noticia que acongoja al país. La Junta de Gobierno se dirige en tan dolorosa emergencia al pueblo Colorado para condenar el hecho y deslindar responsabilidades. La muerte del doctor Luis María Argaña, quien además de jefe civil, el más prestigioso de la política paraguaya, era el vicepresidente de la república. En luta a nuestro partido y en luta al parámetro, la Junta de Gobierno rinde su más emocionado homenaje al querido y respetado jefe de partido. condena severamente el repudiable hecho y responsabiliza de él al poder ejecutivo y al movimiento político que lo sustenta. El presidente de Cuba es el único responsable de esto y el obviedismo. Y el obviedismo de Cuba es un títere de obviedos. Evidentemente tiene que irse a sus casas. Ni un minuto más tiene que quedar. Lo mínimo que debería hacer Cuba es renunciar. Y nosotros vamos a apoyar con toda nuestra fuerza al juicio político para que se restablezca la institucionalidad en nuestro país. No puede ser que esta gente que está matando impunemente siga en el gobierno de la república. Es lo que estaban prediciendo. Este es el obviedismo, muchos amigos, así va a terminar este país. Este es el principio de un riego de sangre porque el pueblo paraguayo no va a dejar esto de balde. Es el principio del riego de sangre. Y el hijo de puta, único culpable de enano de mierda ese. Hace 10 años que juega al país. Y el cobarde de Cuba que nos anima a apresarlo. Es un cobarde este presidente. Tendría que renunciar. Esto es una vergüenza. Es una calamidad. Y así va a terminar este país. Va a terminar todos muertos, pero con dignidad, carajo. Han matado al último caudillo civil de la República. Los papalardos podrán seguir matándonos. Pero no nos van a alinear. Es la oportunidad que la ciudadanía, que los ciudadanos paraguayos le digamos no al crimen, no al terrorismo, no al hijo de mutimo de Cuba, de Oviedo, de su colillo, de papalardos, y de todos sus cómplices y encurridores. Lógicamente acá yo pienso que el presidente tiene que renunciar. Evidentemente este país va a ser incontrolable bajo su presidencia. O sea que lo que más conviene a este país es que el presidente renuncie, deje la presidencia en manos del presidente del Congreso Nacional. El obviedismo significa muerte. Y eso es lo que se ha dado en el día de hoy. Eso es lamentablemente. Este país no se merece a la gente que está al frente. Mientras el gobierno de Cuba ha sido al frente, creo que vamos a ir de mal en peor. Evidentemente ya peor que esto no sé cómo va a ser, pero sinceramente. El responsable de esto es el ingeniero Raúl Cubas Grau, Lino César Oviedo, quienes han organizado este complot. Y vamos a dar la vida si hace falta para tratar de comprobar esto. Y que esto no quede en túnel. Le dijimos al doctor Aragán, ayer hasta las 9 de la noche estuve en su casa, le dijimos. El doctor, hay un complot. Y decían, esta gente son cobardes, no se van a animar. Y bueno, ahí está la consecuencia de la ciudad. Esto es de plan violento. ¿Qué reflexión de lo que dijo otra vez el presidente Cuba, que cerró la frontera, que va a investigar? Pero un disparate, un disparate, un payaso. Este es un títico, era homosexual. Doy lectura al comunicado de la mesa directiva y líderes de bancada de ambas cámaras del Congreso Nacional. Uno, condena el vil y cobarde atentado que costara la vida al vicepresidente de la República, doctor Luis María Argaña, y de los integrantes de su servicio de seguridad. Dos, insta a la ciudadanía a la movilización pacífica con el propósito de asegurar el triunfo de la causa democrática sobre los embates de este régimen autoritario y criminal que ha desatado una espiral de violencia que empezó a cobrar sus primeras víctimas. Tres, responsabiliza de este crimen político al presidente Raúl Cubas en complicidad con el golpista prófugo Lino Oviedo. ¡Bravo! 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 En el presidente de todos los paraguayos expreso con dolor y consternación el sentimiento de todo el país por la muerte del vicepresidente de la República, doctor Luis María Argaña. He ordenado la más completa e intensa investigación de la policía y de los servicios de seguridad para el más pronto esclarecimiento en el marco de la ley de las circunstancias y responsabilidad en el asesinato de tan alta autoridad del Paraguay. En ese sentido, ordené el cierre de nuestras fronteras y el estricto control del movimiento interno del país. ¡Bravo! 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 ¡Travo! Poco antes de mediodía, un grupo de jóvenes llega hasta las plazas frente al Congreso y empieza una manifestación. Era un grupo de jóvenes conformados por representantes de la juventud desde varios partidos políticos que ya se habían juntado anteriormente y se llamaban Jóvenes por la Democracia. En ese momento estaban liderados por Adrián Castillo, que era el presidente de la juventud colorada. La masa fue agrandándose, cada vez más gente iba sumándose a esta manifestación. Entonces, ya para la opinión pública, el grupo se llamaba Jóvenes por la Democracia. Eso ocurría ese mismo día, cuando caía la tarde frente al Congreso. ¡Cuba asesino! 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 se vaya por un juicio político porque confiamos en las instituciones hoy ya no queremos juicio político hoy lo vamos a echar a patar Cuba asesino 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 Gobernes por la democracia por las organizaciones sociales por las organizaciones campesinas toda la gente y la ciudadanía comprometida con los cuadros democráticos que no queremos violaciones a la constitución que no queremos asesinatos criminales de líderes políticos Yo soy Congrado Varela Lino César Oviedo quiero que me mires bien los yucatras nos va a quedar firme esto así nos va a quedar de vale y Cuba va a renunciar nos va a quedar de vale han matado al general Rosa Rodríguez nadie ha dicho nada ahora han matado al vicepresidente de la república y a nuestro líder de reconciliación y vamos a quedarnos con los vasos revolución señores yo estoy pidiendo revolución y pongo mi pecho como joven no va a quedar más así no va a quedar señoras y señores muchas gracias asesino Cuba asesino Cuba asesino Cuba asesino enano enano de mierda mal construido mira dos cargadores uno lleno para vos de enano cobarde cobarde de enano de mierda un cargador lleno para vos de enano de mierda cobarde y tres proyectiles para mí a ellos vanila yapocan de cobarde ya hay tico gobierno no necesitan ya hay tico gobierno no necesitan porque ya me dice ya nada ya hay tico gobierno bálame bálame asesino Cuba asesino Cuba asesino insinu el pueblo volvió evolved Hay mucha gente que en este momento a través del hashtag AM o a través del hashtag Marzo Paraguayo Mina dice que no sabía que esto había sucedido o desconocía al menos la magnitud de lo que había sucedido en aquel Marzo Paraguayo y hablábamos fuera de micrófono. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a la poca memoria nomás? ¿Se debe a que estaba muy crispado el ambiente político, que eso no se llevó después a los libros? ¿O a qué se debe esta situación de desconocimiento de mucha gente? Bueno, pasa con muchos hechos históricos en el Paraguay. Creo que somos un pueblo, digamos, que no tiene mucha memoria y creo que eso viene de la dictadura misma de Stroessner. Digo que no tenemos, digamos, el hábito de conmemorar o de festejar o de reivindicar. Los hechos, lo mismo el tema de la muerte de los periodistas. Dura una semana, un mes, dos, tres meses, pues todos nos olvidamos. Pero en este caso, lo del Marzo Paraguayo, digamos, ocurre una particularidad muy singular. ¿A qué me refiero? Luego del Marzo Paraguayo, que fue una gesta realmente cívica, importante. Por primera vez la gente en la calle derroca a un gobierno. Porque acá no hubo, digamos, un golpe militar. Digo, como hubo en la historia de nuestro país varios golpes militares, digamos. Pero acá no, acá fue el pueblo quien derrocó a un gobierno. Lo hizo renunciar a Cuba. ¿Verdad? Una gesta cívica, para mí, la más importante en la historia del Paraguay. Pero, ¿qué pasa? Luego, digamos, lastimosamente, se prostituyó el Marzo Paraguayo, ¿verdad? En varios sentidos la palabra. Algunos dirigentes que se corrompieron desde el gobierno, gente joven inclusive. Un gobierno que lastimosamente no estuvo a la altura de los acontecimientos, en el sentido, no solamente de, obviamente, que sí, garantizó la libertad absoluta para todos. Pero la democracia hasta hoy tiene una asignatura pendiente. No solamente producto del Marzo Paraguayo, hasta hoy. ¿Y cuál es la deuda de la justicia en particular con el Marzo Paraguayo? La impunidad absoluta, impunidad. Imaginate vos que murieron, aparte de los jóvenes en la plaza. Murió el doctor Argaña, murió el chofer del doctor Argaña, ¿verdad? Y creo que en este momento queda un solo preso. Una sola persona no pudo haber hecho, matado a tanta gente, ¿verdad? Obviamente sabemos perfectamente lo que sucedió, que había mucha gente detrás, que se polarizó, que se llevó a un grado extremo, digamos, la polarización que se llevó a este grado de violencia matando a la gente. Entonces, la impunidad hace... Me acuerdo que a mí justamente Oviedo me había querellado, ahora hace poco, digamos, antes de morir. Después los hijos levantaron finalmente esta querella. Porque yo había hecho un paralelo, digamos, entre la violencia que hoy ejerce el EPP desde la izquierda y la violencia que ejercía Oviedo desde la derecha. Entonces yo decía, yo soy una persona coherente. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, le decía a Villalba, a Carmen Villalba, ¿verdad? No creo. Ahora, también es cierto que cuando la izquierda mata, como matan ustedes, efectivamente, duras penas, ¿verdad? Que es lo que corresponde. Pero cuando la derecha mata, que fue el grupo de Oviedo, digamos, y sus adeptos, impunidad. ¿Vos te reafirmás, Mina, en que Oviedo fue el autor intelectual de la muerte de Luis María Argaña? Sí, y yo te recomiendo, o sea, les recomiendo, que si querés de verdad tener una cronología, aparte de esta que está muy bien hecha, llamá a la Patricia López Moreira, la abogada. Porque realmente es una mujer que está tan compenetrada con la causa. Porque después con el tiempo vos mismo también te olvidás de un montón de cosas. Pero, digamos, no solamente que si uno analiza el contexto en que se dio esto, es una obviedad que fueron ellos. Pero hay un montón de elementos, digamos, documentados que tiene ella. Que yo hice un programa una vez y realmente es irreversible. No sé cómo yo digo, le decía inclusive a los obviedistas, vengan y demuéstrenme que no fueron ustedes. ¿Y quiénes fueron entonces? ¿Quiénes fueron entonces? Porque alguien los mató. O sea, ¿quiénes fueron? O sea, si no fue Oviedo, digamos, que obviamente ahí está todo el contexto y la explicación y todas las pruebas, los celulares, el cruce de llamadas, etcétera, etcétera. Pero, ¿y o si no? ¿Quién? A ver, ¿por qué ellos nunca dijeron, bueno, no fue Oviedo? ¿Quién fue? Tiburcio López lo mató, qué sé yo. Anacleto González, ¿verdad? No. O sea, no se animaban ellos a decir que murió en la casa de su amante, Takuari, más o menos, ¿verdad? No, pues, o sea, después, que, y que entonces murió en la casa de su amante y entonces los hijos se dieron cuenta a las 11, según. Y lo mandaron a matar. Claro, a las 11 murió, entonces, no sé, habrán, porque el complote existió en el sentido de que ahí hubo un cruce, le mataron al chofer. Entonces, quiere decir que los hijos y Choplaná y Juan Carlos de la Verna, no sé, le armaron a sicario, che, necesitamos armar rápido, che, a un... Un quilombo. Un quilombo, ¿verdad? Entonces, llevaban al muerto así, cu, 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 ¿verdad? Le tiraron el cozo, después el muerto estaba, no sé qué le hicieron para que el muerto no esté rígido a las 9 de la mañana, digamos. Tenía que ser un muerto totalmente rígido. O sea, digo, no tiene pies ni cabeza. Ahora, lo que yo te decía fuera del aire, Santiago, y digo, que lastimosamente se prostituyó en varios sentidos el marzo paraguayo. Pero otro elemento fue por qué, digamos, la gente no recuerda, por qué la gente no conmemora como una gesta cívica que, gracias a eso, vos y yo, hoy tenemos libertad, etcétera, etcétera. Porque realmente ABC hizo una excelente campaña, o sea, excelente de perversa, ¿verdad? Que hizo que distorsionó todo lo que sucedió, pero tan sistemáticamente, tan perseverantemente durante 10, 12, 14 años, ¿verdad? Y la contraparte no existía, digamos, sí, excepto algunos que seguíamos recordando cada año, etcétera, pero nunca una campaña tan bien hecha como la que hizo el diario de ese color. Cuando su colillo se separa de esa campaña y hasta se separa del obviedismo, ¿por qué lo hace? Y claro, cuando, yo no sé los motivos reales, digamos, el trasfondo, porque no soy íntima de él ni nada por el estilo, pero sí, después rompe él con Oviedo. Yo no sé quién le traicionó a quién, porque acordate que también la vida de Oviedo y muchos dirigentes que lo acompañaban, es una vida de amores y odios y de traiciones, porque casi no quedó nadie después, finalmente, ¿verdad? Y los que querían, él les traicionó o después ellos les traicionaron a Oviedo. Y también pasó con el marzo paraguayo, también hay traidores en la otra fila. O sea, fue, por eso te digo que se prostituyó todo, porque gente que estuvo en el marzo paraguayo defendiendo la libertad con la convicción de que efectivamente, porque vos le veías ahí desde, no sé, Filizola, Rafael, Carlos, todos hablaban de Cuba, asesino, Lino, asesino, ¿verdad? O sea, el pueblo, todo el mundo estaba ahí, pero ¿qué pasa? Después de un tiempo, cuando se necesitan políticamente, ¿verdad? Desde Nicanor para abajo, ¿verdad? Digo para abajo porque fue el presidente, cometieron traiciones al marzo paraguayo, ¿verdad? Nicanor fue corresponsable de la liberación y la impunidad en relación a Oviedo. Pero un pacto político. Él, para, claro, perjudicarle a la alianza, lo liberó porque pensó que ahí dividida la alianza, ganaba el partido, le salió el tiro por la culata. Los muertos se vengaron, digamos, ¿verdad? Y después también todo, o sea, que se yo, Rafael Filizola ha abrazado a la señora de Oviedo y haciendo alianza con los obviedistas, cuando él, al igual que yo, decían que eran unos asesinos y que nunca, jamás iba a perdonar la muerte de los jóvenes. Mira, hay nombres claves que tenía, por lo menos en defensa, el obviedismo. ¿Qué pasó con esa gente? Y te quiero ir citando rápidamente. Su colillo, ¿qué era lo que conseguía estando a favor del hino César Oviedo? ¿Qué le daba Oviedo a su colillo? La vez pasada estuvimos aquí con Mench y con Augusto Barreto y ellos decían que el hino Oviedo no era un narcotraficante, que el hino Oviedo en realidad era protector de narcotraficantes como lo era Rodríguez y eso le daba desde el poder a los narcos. ¿Pero qué le daba a un su colillo, por ejemplo, el hino César Oviedo? No sé, habría que preguntarle a su colillo, sinceramente. Yo pienso que tal vez o tenían negocios en común que los desconozco, entonces no puedo acusar, o simplemente su colillo apostaba, porque a él le gusta este sistema, digamos, o sea, una persona autoritaria, más rígida, y bueno, me imagino que habrá pensado que le traería, digamos, prosperidad, qué sé yo, al Paraguay. O sea, yo quiero ser también, creer que la gente, aparte de sus negocios, tiene afinidad política, ¿verdad? O convicción, no sé, pero afinidad política como mínimo, ¿verdad? Así que no sé por qué. Yo me imagino que, aparte de tener negocios en común, simpatizaba con sus ideas políticas. Raúl Belamét. Y Raúl Belamét, un chico que de verdad, no sé qué le pasó. O sea, yo le conozco a sus padres, porque su madre era muy amiga de mi mamá, una señora, pero educadísima, una lady realmente, una señora maravillosa. Y no sé por qué le salió tan mal un hijo así, sinceramente. O sea, porque digo, uno puede tener diferentes ideas políticas, no por sus ideas políticas, ¿verdad? Que no las comparto, obviamente. Pero digo, todo lo que hizo Belamét en la época de Oviedo, y le salió tiro por la culata, porque fue Oviedo ni pelota que le dio, digamos. O sea... Ahora, en contrapartida, en algún momento dijiste vos, también, como él lo decía en radio, que lo maten a Belamét, que maten a los Oviedoistas. ¿Fueron tus términos también, digamos, en el nerviosismo inicial de aquel momento, o no? Que te lo dijo el año pasado cuando te llamó a la radio. De verdad, no me acuerdo que lo maten a Belamét, la verdad que no me acuerdo. Tal vez lo haya dicho, ¿verdad? Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que dije, hay que colgarle una plaza pública a estos hijos de puta, ¿verdad? O sea, a Oviedo y a Cuba, digamos, ¿verdad? Sí, fue un momento de mucha furia. Pero solamente, a diferencia, es que este momento de furia, de indignación, de dolor y de mucho miedo, se daba, era un acto de, te diré, hasta de valentía decir todo eso de esa gente en ese contexto, porque ellos tenían el poder, ¿verdad? Y lo decía gente que tenía el poder. O sea, lo tuyo era rabia, lo del resto era campaña y convicción de que lo iban a hacer. No, 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 campaña y, digamos, y con toda la protección, porque ellos eran poder. Entonces, es muy fácil así decir gorda de mierda, pero si yo soy la presidenta, si yo soy la militar, vamos a ver si me dicen gorda de mierda. Algunos, por lo menos, ¿verdad? A ver si tienen la valentía de decirle, como yo se lo he dicho a Astrones, se lo he dicho a Oviedo, y cuando también se me falta el respeto hoy desde el poder, también lo digo. O sea, yo me he enfrentado a gente poderosa siempre, no apliquis, ¿verdad? Que obviamente así es fácil hacerse la macha o el macho, ¿verdad? No, entonces digo, yo sinceramente no sé qué pudo haberle pasado, te digo, a un chico que fue criado, digamos, con otros parámetros, ¿verdad? Yo siempre digo, yo podré tener errores, defectos, que los tengo muchísimos seguramente, pero hay algo que para mí, ¿verdad? He cambiado de posiciones políticas muchas veces, ¿verdad? He rectificado posiciones políticas en mi vida, ¿verdad? Pero hay una sola cosa que para mí, digamos, es, lo tomo como filosofía y como principio, el respetar la vida, el derecho a la vida, yo creo que nadie tiene derecho a sacar a la vida a nadie, ¿verdad? Y la lucha por la libertad, o sea, son dos valores que para mí son muy importantes, ¿verdad? Y que los ciudadanos, evidentemente paraguayos, para los paraguayos también. Porque imagínate con nuestra corta democracia, nosotros no tenemos un ejercicio democrático como tienen otros pueblos, inclusive la Argentina. Sin embargo, ni bien se puso en riesgo la libertad y la vida, porque mataron a un vicepresidente, ¿verdad? Y había posibilidades de un retroceso que un militar nuevamente tome el poder y de las características de Oviedo, el pueblo salió a la calle, ¿verdad? ¿Qué te generó? Quiere decir que la gente sí tiene conciencia, ¿verdad? De lo que es la vida, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. O sea, si no, no habían estado ahí a pecho gentil, con piedras, le tiraban un balazo, se iban a hacer atender y volvían a la plaza. Oh, te rajás, digamos, si ya comiste un balazo. Mira, ¿qué te generó que haya muerto Oviedo sin haber quizá pagado, ya que vos hablas de un responsable en la muerte de Luis María Argaña, sin que haya pagado esa muerte? Yo lamento no sobre Oviedo, o sea, lamento la impunidad en cualquier campo. Y más cuando se trata de la vida y de la libertad. Yo lamento. Porque hace que efectivamente después otros también puedan hacer lo mismo total. ¿Qué importa? Matamos, nos quedamos con el poder o lo sostenemos. ¿Y qué? Pasarán tres o cuatro años y todo se acabó. O sea, es un muy mal ejemplo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó cuando se murió? Y yo dije, bueno, realmente yo creo en la justicia divina, ¿verdad? Absolutamente. Y pienso que si bien la justicia de los hombres no llegó, le llegó la peor de la justicia, digamos, ¿verdad? Porque la verdad que la vida es lo más sagrado que tenemos, ¿verdad? O sea, que me imagino que él, al igual que todos nosotros, nadie se quiere morir. O sea, no sé si nadie, hay algunas personas que están mal solamente emotivamente y querrán o se han llevado a la muerte o al suicidio. Pero yo no creo que Ovidio haya querido morirse. Así es que, bueno, la justicia divina, por lo visto, actuó. Porque la justicia de los hombres no actuó con él. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con Mina en esta edición de Marzo Paraguayo de AM. También en la vuelta de la pausa vamos a estar con Walter Bauer, quien en la segunda parte de esta edición de AM va a estar con nosotros en la mesa conversando sobre lo que fue aquel marzo de 1999. Antes de la pausa vamos a Guillermo Brance, que tiene que hablarnos de Claro. Mina, ¿qué pasó después del Marzo Paraguayo, digamos, en términos políticos? ¿A quién le sirvió lo que pasó en el Marzo Paraguayo en términos políticos? ¿Qué pasó con el obviedismo después del Marzo Paraguayo? ¿Se fortaleció o no se fortaleció? No, o sea, el obviedismo se debilitó muchísimo después del Marzo Paraguayo, a pesar que luego, digamos, tomaron otra vez un reimpulso justamente por la impunidad y por la inconducta de muchos políticos, esencialmente. Por eso es que el Marzo Paraguayo, como te digo, tiene una imagen absolutamente distorsionada. Primero, quería decirle a la gente y a vos, Santi, que creo que tenemos que aprender de nuestra historia. Si no aprendemos de los errores, efectivamente, todo fue en vano. Es importante que no exista tanta intolerancia en nuestro país. Si vos pensás diferente a mí o hay todavía un obviedista, yo hablo con los obviedistas, le invito a mis programas, etc. O sea, no tenemos que ser intolerantes. La intolerancia y la violencia en política es una bomba de tiempo. O sea, no podemos ser intolerantes y violentos en la política. O sea, eso yo creo que debe ser una norma que todos los paraguayos debemos imponernos y no dejar que nadie se salga de esa norma, ¿verdad? Nada de violencia y basta de intolerancia, ¿verdad? La violencia política hoy tenemos en el EPP. Antes fue Oviedo, que ahora después no sé quién puede hacer. Y la impunidad. O sea, lo que pasó después del marzo paraguayo es que hubo impunidad. O sea, no todos los asesinos están presos. En segundo lugar, hubo inconductas políticas. Porque yo no te puedo decir a vos, asesino, irresponsabiliza después. Vamos a hacer una alianza para la vicepresidencia. Vamos a hacer una alianza. O sea, finalmente la gente dice, esto es un chanta, no. O no sos un asesino, y yo mentí que sos un asesino, por eso te planteo hacer alianza política. Entonces, obviamente, la gente dice, bueno, a ver, era un asesino, porque finalmente al asesino le propusieron ser presidente, al asesino le propusieron... ¿Entendés lo que te digo? O sea, por eso, y más la campaña sistemática. Entonces, por lo que yo sí le digo a la gente, lean la historia, repásenla, y hoy nosotros le debemos esta libertad a esos jóvenes que se fueron a poner el pecho, a pecho gentil, se fueron a defender el derecho a la vida cuando lo mataron a un vicepresidente, ¿verdad? Y la libertad de todos nosotros que gozamos. Entonces, no por las inconductas, no porque después hayan venido malos gobiernos, tenemos que desmeritar esa gesta cívica que el pueblo paraguayo salió a defender nuestra democracia. Entonces, separemos la paja del trigo y no seamos intolerantes. Quiero aclarar, ya que Mina hablaba de referentes del obviedismo, que hemos invitado incluso a familiares del hino César Oviedo, hemos llamado a la esposa del hino César Oviedo para que venga al programa, no quiso venir, le hemos ofrecido llevar un móvil en vivo, tampoco lo han aceptado, no quisieron hablar. Incluso otros protagonistas políticos del marzo paraguayo como Enrique González Quintana, por ejemplo, y decía él que tuvo un pequeño accidente, que no podía finalmente atender al equipo de AAM, pero aclaro esto, hemos invitado desde el programa, como acostumbramos a ser a referentes del obviedismo y no han aceptado venir aquellos que quedaron hoy como referentes porque ya definitivamente son muy pocos. No quiero desaprovechar la oportunidad que estás a Camina para preguntarte sobre eso que tanto se comentó en posprograma tuyo con relación a tu relación con Horacio Cartes. ¿Qué fue lo que pasó? Aclarar tu relación, porque ya me han encajado cada relación, a pesar de que yo soy gorda, vieja, ¿verdad? Y me encajan relaciones, digamos, increíbles. No, a ver. Porque con Juan Carlos Balaver no estoy harta de aclarar nunca. ¿Sabes qué tengo ganas de decir? ¿Sabes qué? Nunca me cogió, no sé cómo te explico, porque de verdad estoy harta, ¿verdad? Es que no sé nunca, ni cuando era pendeja, ni ahora, ni nunca. Hay que bancarlo Balaver. He tenido muchos hombres en mi vida, no me declaro tampoco virgen ni nada por el estilo, pero con este tipo nunca tuve nada que decir, ah, por favor, que tampoco no había mi relación. Tampoco, aquello que aclarás siempre, tampoco te ayudó para la radio, para comprar el medio. No, no, una sola vez en la vida me prestó plata y se lo devolví absolutamente todo. Creo que eran 10 mil dólares y en otra ocasión, creo que eran 100 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero se lo devolví, o sea, con recibo y todo, porque viste que eran los amigos cuando vos de repente le pedís prestado, necesitaba urgente porque era por una cuestión de salud y si hacía un trámite en el banco y todo esto, obviamente dura más, pero por suerte ni siquiera lo tuvimos que usar. Le pude devolver, por ejemplo, los 10 mil dólares, los otros 100 sí, tuve que usar y le fui devolviendo. Pero digo, no tendría ningún problema aparte que me ayude. Yo siempre le digo, puta, podría haberme ayudado, carajo, porque encima que, digamos, me achacan, digamos, que esta radio es de Calé, que no sé qué, por lo menos podría dar una ayudita porque mucha gente me ha ayudado, Santi, o sea, de verdad, mucha gente me ayudó. ¿Y otra gente sí ligada a la política que te pudo haber ayudado en términos económicos? Sí, por ejemplo, siempre agradezco a Miguel Carrizosa, por ejemplo, de Patria Querida, ¿verdad? Él estaba en 10 y medio, por ejemplo, cuando recién empezamos que la radio salía, quedó a 300 metros de la redonda, un desastre, era la pobrecita, la radio, ¿verdad? Y él me dio dos móviles, 0 kilómetros de 10 para pagarles en el futuro con publicidad, o sea, digo, son gestos que yo no me puedo olvidar, ¿verdad? No sé, Luis Campos me regaló tres escritorios que él ya no usaba. ¿Cómo manejas esa cercanía que tenés con el poder? Porque tenés una cercanía importante con el poder. ¿Cómo manejas esa cercanía cuando haces periodismo? Mira, y manejo sinceramente. O sea, por ejemplo, yo puedo ser amiga tuya, ¿verdad? Y si haces algo que no me gusta, o sea, te lo voy a decir, y yo no soy responsable de lo que haga vos podés ser amigo mío. Y bueno, y bueno, sos responsable, digamos, de mi cercanía o lejanía del poder, si se adelgazo o no adelgazo. Digamos, yo no sé por qué, digamos, uno tiene que decir, ah, sos amigo o amiga de Juan Carlos Aladerma o del presidente y sos responsable de todo lo que ellos hagan. Ni ellos son responsables de todo lo que yo hago. Pero esa amistad no te parece incompatible con tu trabajo periodístico. En absoluto, a no ser que, lo que pasa es que hay gente que por lo visto que cuando es amigo de alguien se enceguece. Yo no, o sea, yo he tenido grandes agarradas con Juan Carlos Aladerma. Él estuvo, por ejemplo, a favor del juicio político González Macchi, pero nos agarramos públicamente y yo hice campaña para que no haya juicio González Macchi porque yo quiero que los presidentes terminen su mandato, no sé que, también me opuse al juicio político a Lugo. O sea, somos amigos, pero no somos si a meses con Juan Carlos Aladerma. Yo lo respeto y él me respeta. O sea, él no piensa, si él hubiese hecho todo lo que yo le decía, le hubiera ido mejor te puedo asegurar. ¿Y a favor de Cártez sí hiciste campaña? Sí, 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 claro. O sea, no campaña, no, 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 o sea, tomé posición, digo, no es que hice campaña. De verdad, yo siempre trato periodísticamente de darle a todos el mismo lugar, digamos. Ahora, yo explícito porque peor es la hipocresía, o sea, yo creo que la gente que me quiere, porque yo tengo gente así, o me odia o no me quiere, así punto medio, luego me parece que no existe, ¿verdad? Porque la gente que me quiere es porque valora, no porque esté de acuerdo con todo lo que yo haga y diga, sino que valora mi sinceridad. O sea, yo detesto la hipocresía. O sea, el que escucha o el que vea a Mina sabe a quién está escuchando o a quién está viendo. Claro, y si me gusta, claro, y si, por eso yo hablo de tolerancia. O sea, yo no quiero que todo el mundo simpatice con el tipo que yo simpatizo en política, y cuando dejo simpatizar que también que todo el mundo le deje a ese tipo. No, o sea, yo soy libre y he luchado por mi libertad. O sea, que nadie a mí me va a decir qué yo voy a pensar, cuándo, cómo y con quién. ¿Verdad? ¿Y no te parece que esa confianza que ganó con vos Horacio Cartes fue lo que te permitió, le permitió a él la vez pasada hasta recriminarte vía telefónica? No, absolutamente. ¿Y qué fue entonces? No, no sé, habría que preguntarle a él porque yo te voy a decir una cosa, mi padre y mi madre más confianza que entre ellos imposible, ¿verdad? Porque por eso tuvieron cinco hijos, o sea, bastante confianza había para poder tener cinco hijos. Mi padre jamás le levantó la voz a mi madre. Te digo, ¿por qué? Porque mi papá siempre decía nunca permitas que te falten el respeto. El día que vos faltas el respeto o te faltan el respeto a vos, fuiste. ¿Verdad? En la pareja, en la política, en el trabajo, en todos lados. Así sea, el presidente de la república o el último ordenanza, ¿verdad? Yo le respeto y quiero también que se me respete. ¿Verdad? Entonces, simplemente pasó eso. No sé, ¿qué le pasó a él? Primero que estuvo absolutamente equivocado. En sus consideraciones, no solamente en el contenido, sino que en la forma. Entonces, estuvo equivocado en los dos aspectos. Ahora, ¿no crees que haya sido la confianza que él tiene con vos el hecho de que te haya llamado y te haya dicho lo que te dijo? No, 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 porque yo puedo tener mucha confianza contigo y te digo, Santi, ¿qué es lo que hiciste? Santi, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Vos? No, no, escucháme, me va a decir, che, nena, ubicáse. ¿Y qué le dijiste a Cartas en ese momento o no te permitió hablar? Sí, le dije, ¿sabes qué? Escúchame, pues, estás absolutamente equivocado. Le digo, ¿qué culpa tengo yo que Marito venga? Tu candidato podía venir con quien quiera también, ¿verdad? Yo también sé pelear, ¿verdad? Entonces agarré y no me acuerdo lo que le dije ahí y me dice, porque yo sé que vos respondés o estás, creo que me dijo estás, porque yo sé que vos estás con Juan Carlos Galaverna y con Julio Mendoza. Ah, pobre Julio Mendoza no sé la parte que tiene que ver en la interna. Fue mi pareja, ¿cierto? Hasta hace un mes aproximadamente, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver con Marito? No sé, porque él sí que no está en ninguna de estas internas y Juan Carlos Galaverna sí está evidentemente con uno de los candidatos concretamente con Marito, ¿verdad? Ahora, vos sabés, porque el propio Galaverna decía cuando hablaba en oposición en su momento a Horacio Cartes que él es un tipo temperamental que es una persona, ¿vos crees que es una persona autoritaria también? Sí, 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 creo que es autoritaria también, pero te digo, yo también, por ejemplo, tengo rasgos autoritarios, pero no es que lo digo, ay, es un autoritario, solamente que él, ejerciendo el poder, es más peligroso que yo sea autoritaria. Ahora, desde el gobierno, cuando hoy Cartes tan libremente dice, Brubizaroga es la casa cuando dice, hoy en campaña utiliza medios públicos innecesariamente, ¿crees que ya son rasgos autoritarios de un presidente de la República? No sé si autoritarios, pero absolutamente incorrectos, eso sí, absolutamente incorrectos, es la primera vez, digamos, que se tiene una grabación donde un presidente, porque todos, probablemente, hayan usado, y sabemos que no es el primero, ni lastimosamente será el último, se han utilizado, bienes del Estado en campañas, ¿verdad? De todos los colores, ¿verdad? Pero la primera vez, es realmente que se tiene una grabación donde un presidente dice que va a usar, digamos, eso es la primera vez en la historia. Me parece incorrecto cómo se está comportando el presidente, creo que efectivamente ha de estar muy tensionado por la situación que se abrió dentro del Partido Colorado, porque está en juego en parte también su gobernabilidad, entonces, entiendo que está nervioso, pero digo, yo no soy responsable de los errores de ellos, entonces, yo no voy a permitir, digamos, que nadie me falte el respeto gritándome, ni diciendo cosas absolutamente falsas e injustas, porque nunca en mi vida estuve, digamos, tan ecuánime, porque yo pues normalmente, no, esa es mi característica, ¿cierto? Pero de verdad, o sea, lo traté como un dulce de leche a su candidato, al revés, lo otro es lo que tendría que haber estado enojado conmigo, ¿crees que te puede pasar factura a Cartes por esto? Y mira, todo el mundo me dice, Mina, cuídate. Porque Cartes es así. No sé, yo a él le conozco pero no tanto como para saber cómo es, digamos, él fue, digamos, yo no puedo decir, es mi amigo, yo sé todas sus características, nos habremos visto socialmente varias veces, hay diferentes tipos de amigos que uno tiene, no sé cómo te explicar con alguno, que sí les conoces y los frecuentas mucho y él es un amigo que yo no puedo saber exactamente cómo es. Todo el mundo me dice y sabemos que efectivamente es una persona muy decidida, muy audaz, muy osada, ¿verdad? Con muchísimo poder porque tiene poder económico y político en este momento, obviamente yo en ese sentido soy... pero ser líder y ser autoritario no son la misma cosa. Claro, yo soy una pigmea a su lado en términos de poder categórico, no sé, yo no tengo ni el 0,000001% de lo que él tiene. Pero, ¿sí te consideras una persona con poder? Yo lo que me creo es una persona con convicciones y la convicción es el mayor poder que puede tener un ser humano. Mina, gracias por venir. Gracias. Te agradezco, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la pausa, a la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Walter Bauer, en su momento ministro del interior, en su momento diputado, ministro de obras públicas y comunicaciones y una persona que ha tenido también un protagonismo importante durante el marzo paraguayo. Ahí está él y ya va a estar con nosotros en la mesa de AAM en la segunda parte del programa. Vamos con Enrique antes de la pausa, Enrique, vamos. Llega un momento de hablarte a vos que estás esperando esa oportunidad, esa oportunidad para poder estudiar en una universidad importantísima como la USIL que estás en esa etapa tan importante de tu día. La Universidad San Ignacio Loyola trae a Paraguay un concepto en educación con una visión global y alto foco en gestión, además de ser la única en el país en ofrecerte un título en Paraguay y el grado de bachelor en Estados Unidos. Muchas cosas te van a encantar de esta casa de estudios, entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de hacer dos años de carrera en Paraguay y otros dos años en Florida, por supuesto, cursando la carrera que elijas en inglés y en español. Si sos de los que aprovechas cada minuto, esta es tu oportunidad. Solo hay 40 plazas disponibles y vos podés estar entre los primeros. Agenda tu inscripción al 282-201 y no dejes pasar un minuto más. USIL Worldwide University. Con este mensaje de USIL hacemos una pausa y ya venimos para más ADM. Seguimos en ADM en instantes, más debate, más materiales, recordando aquel marzo paraguayo. Ahora te cuento que nuestro país no puede parar. Debe seguir sin importar lo que cueste, seguir solo acompañado, mirando siempre para adelante hasta alcanzar los sueños. Eso es algo que Laboratorios Lasca hace desde hace 80 años. Desde el momento en que Don Vicente Escabone tuvo un sueño y lo llevó a cabo hasta convertirse en la mayor fuente de bienestar de nuestro país. Haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y seguimos con más de AM. Enrique, continuamos haciendo este repaso por aquella semana de marzo de 1999. Y vamos hasta el segundo día, el 24 de marzo, el velorio de Luis María Argaña, el féretro que recorrió el Congreso Nacional, también estuvo por la sede del Partido Colorado. En la plaza, ¿qué pasaba? La gente iba llegando a la plaza, seguía creciendo esa manifestación que había iniciado un día antes. Además, coincidía que había unos 10.000 campesinos que estaban haciendo su tradicional marcha y daba la coincidencia que estaban allí. Entonces, había rumores y especulaciones para saber si es que este grupo de campesinos se iba a involucrar en el conflicto, si iban a estar a favor del oficialismo, si iban a estar a favor de los manifestantes. En el Parlamento, ¿qué pasaba mientras tanto? Se aprobaba lo que se vino postregando durante mucho tiempo, el juicio político para Raúl Cugas Grau. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Es viésil, sinútil, animal. Fuera, asesino. 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 ¡No te voy a tocar de puto! La mitad del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución. Atención, por favor. Votaron por el sí 49 diputados. Votaron en contra del juicio político 24 diputados. Total, 73 votos. Según el artículo constitucional que regula el juicio político, se han dado... Pedir... ¡Cállese! Después le voy a dar la palabra. Para pedir al Poder, perdón, a la Cámara de Senadores, que enjuicie al ingeniero Raúl Cubasgrá. Aprobada la resolución. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Para evitar mayores males a mi país y a pesar de mi fundado desacuerdo jurídico con las resoluciones judiciales del denominado caso Oviedo y consciente de mis responsabilidades como Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, he tomado una decisión que espero sea útil para recuperar la paz de nuestra convivencia política. A partir de las 13 y 25 horas del día de hoy, el General Oviedo se encuentra detenido en el Regimiento Guardia Presidencial a disposición de la autoridad competente. Espero que esta decisión atenúe la pasión política y permita retomar el curso natural de las decisiones públicas que el Paraguay necesita con urgencia para afrontar sus dificultades económicas y sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es un problema que hay que controlarlo, hay que llevar y encaminar estas cosas porque si analizamos los temas pueden ir a peores ¿Usted condicionó su vuelta al Ministerio del Interior con el regreso a Adelino Viedo al arresto, a prisión? ¿Condicionó su regreso? Bueno, yo no condicioné nada, yo creo que he dicho claro que sencillamente deseo y que estaría firme siempre que se cumpla con lo que la justicia sí disponga eso es todo lo que yo he dicho ¿Usted entiende que el Presidente de la República debía de haber cumplido la resolución de la Corte? Es muy difícil que yo hable por él, usted ya le hicieron esa pregunta y prácticamente él dio su respuesta yo no puedo hacer una respuesta por encima del Presidente de la República Ministro, esta jugada medio de escarambola, la prisión de Viedo ¿No sería una estrategia para que eventualmente, si ocurre el juicio político salga algún sector en defensa de las autoridades legítimas, por ejemplo específicamente el Presidente Cuba? No, yo no lo voy a decir, absolutamente de ningún momento se ha compresado ni se ha imaginado esas cosas ¿Cree usted que cesan los motivos que impulsaron el juicio político en esta decisión, don Ministro? Yo creo que cesan, deben de cesar en homenaje a la paz ¿Usted cree que el General Viedo va a cumplir 10 años de sentencia? Bueno, yo no es que crea la justicia, la que tiene que decidir la justicia de una forma habla de 10, por un lado hay una serie de problemas legales que no son en mi conocimiento pero yo lo he dicho muchas veces lo he manifestado que para mí 10 años fue un ensañamiento para tipificando lo que él cometió que para mí fue una subordinación y a eso no le corresponde absolutamente 10 años pero el tribunal al cual se somete ahora Viedo ya lo declaró inocente Yo les diría que toda la parte de toda la parte de los tribunales, etcétera consulten a una persona que maneja las leyes yo solamente, vamos a decir, estoy manejando y mi función principal es el orden público y la paz interior un paralelismo entre lo que ocurría en las calles con las manifestaciones que seguían siendo violentas y lo que ocurría en el ámbito político a estas manifestaciones también se sumaban ya los obviedistas que se habían autoconvocado hasta el centro de Asunción cuando inició el juicio político la plaza era un lugar estratégico había que ocupar la plaza de alguna manera porque era por allí donde tenían que ingresar los parlamentarios al día siguiente para proseguir con este juicio vamos justamente hasta el día siguiente hasta el 25 de marzo la Asunción estaba paralizada absolutamente los comercios estaban cerrados no había transporte público las centrales obreras se habían llamado a una huelga general hasta que Raúl Cubas renuncia a su cargo de presidente de la república en el parlamento seguía el juicio político y en las calles seguían los incidentes salen, 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 salen salen gases, salen, salen, salen y criminales también y empegación para empezar por la saluta es un equipo internacional 9 cuál es tan lodo Bueno, con respecto a la contestación de mi canilla, de que es un circo, se habrá confundido. Bueno, estamos tan cerca del palacio. Seguramente que hay una vinculación del circo que está diciendo. Bueno, no, toda la ciudadanía está bien conteste y yo creo que ahora más que nunca, sinceramente le digo, sentimos el apoyo del pueblo paraguayo. Yo lo sé, mis compañeros, mis colegas, hace ocho meses que estamos en esta lucha democrática. Y es la primera vez que yo me siento tan seguro de lo que estoy haciendo, de que realmente es lo que el pueblo quiere. Yo creo que ahora más que nunca, sinceramente le digo, sentimos el apoyo del pueblo paraguayo. Yo lo sé, mis compañeros, mis colegas, hace ocho meses que estamos en esta lucha democrática. Y es la primera vez que yo me siento tan seguro de lo que estoy haciendo, de que realmente es lo que el pueblo quiere. Antes, ustedes saben que hicimos tres congresos, ¿no es cierto? Y nunca me sentí tan seguro como me siento hoy representante del pueblo, porque a veces voy a decir representante del pueblo. Fui elegido por el pueblo, pero haces cosas que el pueblo no quiere. Dar la espalda al pueblo, haces cosas contra el pueblo o contra la mayoría, contra el bien común. Pero te puedo asegurar que hoy estoy seguro, hoy estoy seguro de los hechos que estoy haciendo. Y uno se siente en una fortaleza extraña. No sé, mis colegas, no sé si comparten conmigo la misma sensación que yo tengo, pero esa es la sensación que tengo. No tengo miedo a nada, a nadie. Porque cuento con el apoyo del pueblo. Señores, sáquense de la cabeza. Los militares somos empleados del Estado. Los militares somos de todos los paraguayos. Sáquense. El shak no existe más en el Paraguay. Por favor, comprendan. Los militares somos profesionales y estamos al servicio del país. No existe más el shak en el Paraguay. Sáquense de la cabeza. Estamos, no existe militar institucionalista. No le pongan apellido. El militar es militar. El que dice que es institucionalista está diciendo, como decir, cristiano, cree en Cristo. El católico cree en un Dios. El militar es militar. El que no se comporta de esa manera no es militar. El que piensa en una cosa que está fuera de las leyes y de la Constitución Nacional es un ciudadano que está cometiendo un delito. Y el que comete un delito tiene que ir preso. El militar es un profesional al servicio del Estado paraguayo. Por favor, entiendan. Los militares somos profesionales y tenemos una obligación constitucional que cumplir. Y se acabó. El presidente Cuba es un demócrata. Y la cabeza de un demócrata es la que se está poniendo en juego en este momento por los ávidos del poder. Por ese entorno. Por ese entorno unido con cierto entorno de la oposición que siempre ha querido solamente el poder. Y solamente la trampa. Y fueron ellos los que han hambreado al pueblo paraguayo. Y quieren seguir robando. Y por eso les molesta. Y por eso han acabado con la vida del doctor Luis Maí Gargaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Era lo que pasaba en aquel marzo de 1999. Está con nosotros ya en la mesa Walter Bauer. Fue diputado, fue ministro del Interior, fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Y ya está con nosotros en esta noche en AM. Walter, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar reaprender este tema de estar frente a un periodista, sobre todo uno de la... de una nueva generación como vos, sagaz, inteligente y me parece muy culto. Gracias. Me siento feliz de poder compartir alguna experiencia y algunas informaciones contigo. Y si me permitís, quiero rendir mi homenaje a quien estuvo sentada antes aquí, a Mina Feliciangeli. Yo la denominaría la Juana de Arco de la Historia paraguaya. Una mujer valiente, de mucho coraje y de mucha convicción. Y es colega de ustedes. ¿Cuándo te enteraste de la renuncia de Raúl Cubas Grau? ¿En qué momento llega a vos la información de la renuncia? ¿Es ahí cuando lees la renuncia donde todos nos enteramos de eso o en qué momento fue? Bueno, la historia se escribe de distintas maneras, según el protagonista y según el exégeta de la historia, porque se interpreta de distintas maneras también. Pero la verdad es una sola, ¿verdad? En puridad, casi de manera anecdótica te puedo decir, es que yo no me enteré de la renuncia del ingeniero Cubas. Nosotros estuvimos con el presidente del Congreso, los líderes de bancada, en conversaciones permanentes tratando de hacerle comprender y entender de que el desastre lo absorbía cada vez más y lo dejaba peor. Estuvimos en lugares neutrales hablando. Quiero también decir que las embajadas que tienen protagonismo y trascendencia política en nuestro país, países amigos, colaboraron muchísimo. Y en una de esas últimas embajadas estuvimos a las tres y media de la tarde. De ahí, el doctor González Macchi se dirigió a un lugar seguro y yo me dirigí a Ambulo Villarroga. ¿Cubas te entregó a vos su renuncia a las tres y media de la tarde? No, no me entregó a mí. El hecho ocurrió así. Llegué ahí, estaban preparando el acto de renuncia formal, me recibió un militar que era el teniente coronel Villasanti, Villasanti, que era el comandante de la escolta. Le dije que tenía instrucciones y le di unos códigos de conversar con el presidente Cubas. Me dijo que no se podía. Le reiteré de que le comunique y entré ahí con él. Él se dio cuenta de que la situación era insostenible y le dije que él sería el responsable si seguía muriendo gente. Ahí yo le he visto al doctor Luis Canillas, que era mi amigo. Le llamé aparte y le dije, mira Luisito, media hora, una hora, una hora y media que pasa, van a seguir muriendo gentes y van a seguir cargando a sus espaldas el tema de las responsabilidades históricas y penales. Decile al ingeniero que pise tierra. Entonces él se fue, habló con Cubas, me dijo en media hora, no, ahora porque yo ya me retiro. Y te doy una idea, hacer una copia y hacerle una media firma, yo llevo con eso, ya voy a llevar, yo estaba con Juan Ernesto Villamayor, te doy el nombre, ahora recuerdo. Con eso se resuelve parcialmente el tema de que la gente se desinfla un poco porque estaba demasiado nerviosa y demasiado dolida la gente. Entonces así fue que sucedió. ¿Fue en la embajada de Estados Unidos eso? No, fue en Buru Villaroga. Yo entré en Buru Villaroga. ¿Pero la renuncia en sí, la conversación? La última reunión fue en la embajada de los Estados Unidos, con la señora Maura Harty y dos enviados del Departamento de Estado que estaban ahí. donde le garantizamos de que se respetaría todo, de que la ley sería respetada en todos sus aspectos y sobre todo en la familia del presidente que iba a salir y una serie de cuestiones de seguridad y de respeto. ¿Después de cuánto tiempo estás, Walter, en un medio de comunicación, en una entrevista, digo, que no sea en el Poder Judicial, en los pasillos? Mirá, perdí la cuenta, pero hace una partida de años. La verdad que no tenía sentido, no tenía sentido por muchas cosas. Hay cuestiones que no fueron nunca justas, con algunos de quienes fuimos protagonistas. Habrán habido errores. Hubo también gente con espinazo de banana que muy rápido se olvidó y comenzó a caminar políticamente hablando por caminos no acordes a nuestra lucha y a nuestra historia, a nuestro compromiso. No quisiera decir nombres. Mina lo dijo muy claro recién. Mina lo dijo muy claro recién. Y a mí no me parece, yo no soy hombre de medias tintas. Con mis virtudes y mis defectos. Hablábamos recién con... No me gustó hablar por hablar. Hablábamos recién con Mina. Acá estoy feliz contigo. Hablábamos recién con Mina del carácter autoritario del presidente de la República, Horacio Cartes. ¿Vos te consideras también una persona autoritaria? ¿Te gusta el tener el poder? ¿Te gusta utilizar ese poder? Como de alguna manera vimos en algunos videos tuyos, aquel, arréste el hombre. ¿Tenés ese video, por ejemplo? Ponle un poquitito al aire, por favor, a ver. Yo te puedo explicar cada caso, si me decís puntualmente. Vamos a ver, a ver. ¿Puedo girar el material? Sí. ¿La asesina habló a su padre? ¿Qué le parece? Ah. La primera vez que el gobierno fue cerrar la frontera sobre ese tema. ...durante mucho tiempo... ¡Ataquenle! ¡Ataquenle! ¡Ataquenle... ¡Ataquenle! ¡Ataquenle! ¡Tenganle! ¡Tenganle! ¿Qué fue lo que te dijo esa persona en ese momento? No recuerdo, pero quiero aclarar, eso sucedió exactamente a 20 metros de donde estaba el cadáver del doctor Argaña, hay que poner en contexto la situación. Pero él no te agredió a vos, él te dijo algo. No, él me dijo algo, algo como que ahí ya tienen, primero fue con, le mencionó a Guasmosi, ahí dice en la afirmación, y me dijo eso es lo que estaban buscando, y el cadáver del doctor Argaña estaba a 20 metros, yo estaba llegando, ¿me entiendes? Yo no sabía, no, pero pónganse en mi lugar, yo venía del congreso, así como Icho reaccionó y como muchos reaccionaron, yo llegué ahí, yo ya he visto la camioneta, y ahí está, ¿dónde está el cadáver? Ahí está, y en ese momento me dijo algo, yo estaba, no sabía ni lo que pasaba. Ahora, yo entiendo, yo entiendo tu calentura, digamos. No, 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 eso no es calentura, eso es una reacción humana, natural, ante una tragedia y con una impotencia tal de todo lo que sucedía. ¿Pero por qué detenerlo, Walter? Pero no sé, hermano querido, en ese momento es lo que me vino en la mente, ¿me comprendes? ¿me comprendes? Ponete en mi lugar. ¿No te parece, es un abuso de tu lugar? No, yo no era ministro del interior, no era nada, yo era presidente de la Cámara de Diputados, estaba llegando en el lugar donde le habían matado al vicepresidente de la República, y me sale uno y me dice algo, yo pensé que me iban a... y otra cosa, todo el mundo me decía, cuidado, cuidado, ahí hay una granada que está por explotar, porque hay una granada que no habían sacado todavía de ahí. Es decir, hay que ponerse en el contexto y en la situación, ¿verdad? Eso no es ningún autoritarismo, una reacción natural, desesperada ante la impotencia. ¿Y el hacerlo detener, el pedir a la policía que lo detengan, no te parece que fue un abuso de poder hoy mirando inclusive el material? No, no, absolutamente. ¿Lo volverías a hacer? No, no sé, lo volvería a hacer, ojalá nunca más suceda esto, no creo que nunca más suceda, pero era una reacción en un momento de impotencia, donde el crimen estaba ahí, donde la prepotencia estaba ahí, donde los reaccionarios estaban derribando la estructura jurídica de un país, y eso es, yo creo que cualquiera reaccionaría así. Le pregunté lo mismo a Mina, te pregunto a vos también. Por favor, sí. ¿Oviedo mandó matar a Luis María Argaña? Mira, hay varias respuestas. ¿Me respondés a la pausa, Walter? Sí, cómo no. Hacemos la pausa, venimos en dos minutos. Cómo no, cómo no. Gracias Enrique, gracias Enrique. Mucha gente participando a través de las redes sociales, el hashtag es AM, voy leyendo todos sus mensajes. ¿No te gusta mucho el tema de las redes sociales, Walter? Y no porque yo considero para ciertas cosas que es la voz de los cobardes, lo cual no significa que descalifique a quien hable, pero a mí me gustaría verle la cara y intercambiar opiniones con la gente. No actuar como una video, ¿verdad? Es muy fácil. No mandar a arrestar a nadie. No, atendemos una cosa, eso fue de cara al sol. Si vamos ahí no al caso. Conte que te expliqué ya la circunstancia. El contexto. El contexto, verdaderamente. Pero no me gusta mucho eso, porque me gustaría que sean responsables. Yo entiendo y sé lo que se puede decir y es muy fácil, ¿verdad? Yo no hago eso contra gente con quien quiero discutir o incluso decirle alguna cosita que se merezca. No hago eso. No es mi estilo y no va con mi carácter y con mi visión de lo que debe ser una discusión de hombre a hombre y de persona a persona. Oviedo mandó matar a Argaña. Yo no te puedo decir Oviedo mató mandar a Argaña. Y hoy agrego algo más. ¿Por qué no te puedo decir? Porque hablar de una persona que no puede defenderse, para empezar, es un acto de cobardía. Es un acto de cobardía. Ahora, vos fuiste ministro del interior posterior a todo. Yo voy a decir lo siguiente. Están en los archivos, en la prensa, en los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, donde yo fui presidente en esa época. Mi opinión, mi posición, sigue siendo exactamente la misma. Pero quien debe de decir eso realmente es un juez, es la justicia y debemos respetar las leyes. Ahora, vos haces la triangulación, haces los enlaces. ¿Qué fue lo que vos pudiste investigar como ministro o acceder como ministro del interior? Porque manejás alto nivel de información como ministro. Nosotros tuvimos una actitud estrictamente legal. Había un juez, estaban los fiscales, la colaboración total de la policía y un hombre valiente como el doctor Jorge Bogarín, a quien también hoy, a horas de que llegue un año más de la muerte del doctor Argaña, le rindo mi homenaje. Jorge Bogarín, un juez. Yo puedo decir que a pesar de que también en lo particular tengo una circunstancia personal de injusticia que dura 15 años, puedo decir, como decían algunos, todavía hay jueces en Berlín. Uno de ellos es el doctor Jorge Bogarín. ¿Lo de los 15 años decís por la acusación de tortura que tenés en tu contra? Sí, 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 claro. Que todos los jueces me dicen que tengo razón, pero nadie se anima. ¿Por qué no afrontás todavía la justicia? Son 15 años donde se fue chicaneando la situación. No, no, aténdeme. Vamos a poner las cosas en su lugar. 15 años que pasaron. Si encuentran un escrito presentado por mí para chicanear, me voy y me entrego sin abogado. ¿Te dijiste no tener abogado, por ejemplo? ¿Yo? Claro, uno de los motivos por los cuales no se llevó a cabo una de las audiencias tenía que ver con que no tenías un abogado. No, jamás. 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 No fue mi caso. Jamás. Me he presentado en tiempo, en forma. Lo que pasa es que hay una campaña de desinformación. Y como decidí no hablar y contestar las estupideces, entonces de repente queda... Yo creo que es importante que... Es importante que digas. Sí, te agradezco que me hayas preguntado. No es el tema, pero... ¿Por qué Alfredo Cáceres, por ejemplo, el comisario dice que vos lo torturaste a él y torturaste a otros policías? No, te voy a decir una cosa. Alfredo Cáceres es la persona que tomó la policía. No sé si vos sabés eso. Se proclamó comandante de la policía. A través de las radios tomó la policía. Hizo fuerte. Violentó todo, ¿verdad? Y bueno. Y después recuperamos gracias a un grupo de leales. Pero no a través de órdenes. Estando yo jugándome con ellos la vida. ¿Dónde estabas en el momento que ellos dijeron ser torturados? Hablo de Alfredo Cáceres, hablo de Jorge López, hablo de Emilio López, de Emilio Escurra. ¿Dónde estabas vos con Verano Palacio en ese momento? A mí los únicos que me sindican, y todavía ni siquiera se hizo la audiencia preliminar, nada no se hizo. ¿15 años pasaron? Nada se hizo. 5 años tuvo un juez, mi caso, que era el hermano de uno de los complotados. Y no podía avanzar porque no iba a imponer lo que quería. Y me hizo perder 5 años. Para darte un ejemplo nomás. 5 años. ¿Y saben por qué no le llevé a la justicia, ¿cómo se llama? El organismo que juzga a los jueces, al jurado de juiciamiento, yo en mi caso particular, por todo el daño y la pérdida de tiempo, un solo juez. Porque estaba enfermo y 15 días después de salirse de mi caso, y le doy gracias a Dios por ese ser humano, no por ese juez que me jodió, pero es un ser humano y es un hijo de Dios, perdió un riñón, estuvo al borde de la muerte. Por eso, pues yo soy un católico convencido y tengo convicciones. Ese es un tema nomás. Nunca torturaste, Walter. Jamás. No tengo necesidad. Yo soy un hombre que te voy a decir a vos de frente. Y te voy a enfrentar como todos me conocen. No hay razón. ¿Sabe quién es el que tortura? El cobarde. El tipo que no se anima a decir las cosas de frente. Claro, pero ¿cómo hiciste en ese momento para sacar información con Merardo Palacios? Pero, ¿qué información? ¿Qué información? Esa fue una trampa. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue esa trampa? Hablo de este tema porque vos metiste el tema y porque de hecho lo tenía y creo oportuno hablarlo y conversar. Yo creo que vos lo tenías. Claro. Y está bien que lo tengas. Por supuesto que lo tenías. Para eso vine. Yo te dije, vamos a hablar siempre y cuando sea respetuoso y sea a un nivel elevado. Yo no te voy a faltar al respeto, Walter. Pero yo tampoco. Si hay algo que no voy a hacer es faltarte respeto, pero no puedo dejar de preguntarte cuestiones. Hombre, hacerlo. Sobre todo teniendo la posibilidad de conversar tan pocas veces con vos. Entonces te pregunto. Decime. ¿Qué hacías en ese momento en el que te estaban acusando de torturar a policías para sacarles información? Vamos a hablar de dos personas nomás. Vos agregaste unos nombres ahí que yo no conozco. De López y Cáceres. Sí, López es uno y Cáceres es el otro. El resto yo no sé a qué te referís. El resto no existe. El resto no existe. Vamos a hablar de lo que existe. ¿Verdad? Bueno. López es el oficial que le había llevado al grupo a mi casa para tomarme preso y liquidarme. Esa era la orden. Bueno. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no llegamos a eso? ¿O no llegaron a eso? Porque los chicos que se iban con él era gente que no tenía nada contra el ministro. Entonces, saltaron, corrieron todos de él y se quedó solo él. Bueno. Ese es López. Y te digo así en dos palabras. ¿Cómo reaccionaste en ese momento? No, yo no reaccionaste. ¿Cuándo fue a tu casa a buscarte para liquidarte? No, yo no estaba. Yo no estaba en mi casa. Yo no estaba en mi casa. En mi casa no estaba nadie. Ellos no sabían. Yo estaba en el ministerio. Eran momentos muy candentes. Y el otro, ya te digo, el que se autoproclamó comandante de la policía. ¿Verdad? Bueno. Cuando retomamos la policía, un comisario se hace esposar con él para llevarle. Y me volvieron a decir algunos, señor, por el camino se van a fugar estos. ¿Vos entendés lo que eso significa? Yo le dije, no. No vamos a ser iguales a ellos. Y para salvarle, porque le salvé la vida con eso, y para precautelar de que no se vayan a los excesos, en mi propia camioneta les llevé. No era procedimiento. A la infantería de Marina. ¿Eh? No era procedimiento que correspondía. No, era. Que ahí no había ni patrulleras nada. Sí tomaron todo ahí. Le llevé donde estaba el presidente de la república, a la infantería de Marina. ¿Le entregaste al presidente? Claro que sí. No, al presidente no. ¿Le entregaste al presidente al comisario? Sí, 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 sí. A los dos. Cáceres y López. Cáceres y López. Ellos quedaron ahí. Yo no sabía de que ahí también habían elementos que eran afines a... A Cáceres. Claro, y al grupo de los golpistas. Y ahí se armó todo. Porque yo estuve, yo en ningún momento negué que yo no haya estado ni nada. Pero no se podía torturar frente a 300 personas. Había por lo menos 50 guardias. Otros 20 eran los míos. Era un lugar abierto, público. Estaba el comandante de la Marina, el comandante de la infantería de Marina, el ministro de Defensa. No, no. Pero bueno. Ahora, ¿te parece un mecanismo válido si fuera necesario el recurrir a preguntar con ese nivel de demencia, llegar a premios físicos en algunos casos? ¿Te parece una herramienta como para a veces conseguir información? Bueno, no se dio el caso ahí y no sé a qué situaciones te referirías. Yo te voy a decir una cosa. Ahí ya estaba terminado el tema. ¿Qué instrucciones yo di con el visto bueno del presidente de la República? Le dije, mira, presidente, nosotros no le podemos perseguir. Si vamos a sacarle a los culpables, tenemos que sacar la mitad de la policía. La mitad de la policía. Es gente que muchos ni saben por qué se metieron. Otros son unos fanáticos que están desinformados. Y hay tres o cuatro vivos que son los que manejan como siempre. Le dije, presidente, vamos a hacer un sumario rápido. Vamos a sacarle a dos o tres y que se termine esto. Se termine esto. Esa era la política de emplear y esa era la decisión. Y en ese contexto sucedió eso. ¿Por qué hace 15 años está sin resolverse este caso? Porque no hay un juez que tenga el coraje de hacer justicia. Y no tienen otra. ¿Vos recusaste a varios de ellos? No. ¿A ninguno? No. No. Yo no le he recusado a nadie. Todo es mentira lo que se dice. Yo no le he recusado a nadie. A nadie. A nadie. No le he recusado a nadie. Vamos a retomar de nuevo el mazo. Vamos al tema porque es aburrido. No, no, no. Yo creo que es sumamente interesante. Y te repito, el tenerte acá y respondiendo libremente me parece oportuno como para preguntarte varias cosas, no solamente esa situación. Enrique, vamos con vos. Llegamos al día más importante, tal vez el día de la masacre, el viernes, en aquel marzo paraguayo. Al día siguiente, el sábado, iba a continuar el juicio político a Raúl Cogás. Entonces, esa plaza era el lugar estratégico. Y el rumor era de que la policía iba a tratar de despejar esa plaza para permitir que los viedistas tomen ese lugar y no permitan que al día siguiente continúe el juicio político. Los manifestantes se fueron, se vieron reforzados. La municipalidad de Asunción, que estaba a cargo de Martín Burr en ese momento, puso unos camiones a disposición para fijar una especie de perímetro alrededor. También los taxistas se sumaron en su gran mayoría. Olimpia jugó un partido esa tarde en el Defensor del Chaco y la barra brada de Olimpia al terminar el partido fue a sumarse a los manifestantes que estaban en la plaza. Se dio la represión más violenta por parte de la policía, que trataba de todas formas de despejar esa plaza y ver qué pasaba al día siguiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De todos se utilizó para tratar de lograr despejar esa plaza. Finalmente a la noche ya no había otro recurso que recurrir a disparos. Y empezaban a haber disparos, empezaban a haber muertos. Y los 12 por 1 eran utilizadas para camuflar esas balas, para que no se note que haya disparos. Los muertos pueden demostrar, las muertes que hubo ese viernes demuestran que sí hubo disparos, que venían de civiles y también de policías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tuvimos de correr ¡Suscríbete! Nadie les estaba molestando No nos evitan nada. ¿Qué recuerdos te trae estas imágenes? Ese viernes a la tarde y la noche fue el día más negro que me tocó vivir. Uno de los dos días negros. Ese fue uno de ellos. Yo recuerdo uno de los policías que estaba en la montada le atropelló sin qué ni para qué a un amigo mío que estaba ahí, asesor nuestro en la cámara, el doctor Roberto Melgarejo, con el caballo. Le rompió la pierna, los dos huesos de la pierna. Le atropelló y le llevó por delante. Las cosas de la vida yo estuve de ministro del interior ocho días después, nueve días después. Estaba identificado. Y le hice llamar. Le hice llamar. Y le dije, y yo así procedí. ¿Por qué hizo eso? Y me dijo, me contestó, señor ministro, porque era la orden que cumplir. Le digo, ¿no pensaste que podía estar tu hijo? Era un oficial. No era un suboficial, era un oficial. Y no pensé. Bueno, le hice llamar al doctor Melgarejo, vino en una camioneta en Yesado. Le hice conversar con él. Y para salvarle la carrera, le mandé trasladado a Coronel Oviedo. Me acuerdo muy bien. Así una cosa. Y esa noche murieron los chicos. Esa noche murieron en una partida de jóvenes. Y ahí llegó Martín Burt, era intendente. Martín Burt me pidió que hable con el presidente de la república, con el ingeniero Cubas. Y yo le dije, ¿cómo voy a hablar? Y necesito que hables. Quiere hablar contigo. Bueno, acá, frente a todos mis compañeros, senadores y diputados, en la sala de sesiones. Llamarle vos. Ahí hablamos. Y él trajo los tractores ahí. Le dije, Martín, ¿vos de qué lado estás? Por un lado traes tus tractores y por otro lado querés que hablemos con Cubas. No, me dijo. Yo vengo a colaborar, pero estoy con lo que ustedes decían, con lo que decía el Congreso. Hablé con el presidente. El presidente lo que tiene que hacer es sacarle a la policía de acá. Sacarle a los obviedistas. Que se atempere el ambiente y después hablamos. Y si no hago eso, y si no hace eso, tiene que irse a su casa. Usted no tiene salvación. Pero usted me está faltando el respeto, Boboer, me dijo. Sí, señor presidente, tómenlo como quiera. Pero usted va a dejar de ser presidente. Esto es imposible. Y usted es el responsable. No es el general Oviedo. Formalmente usted es el responsable. Se lo dije. Eso fue el viernes de noche. Tipo 11 de la noche. Amaneció el sábado, que fue la mañana más triste. Hay una película, una filmación de una ciudad alemana que se llama Dresde. Fue la ciudad más bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Destruida por los aliados. Bueno, exactamente la réplica de esa. Era la plaza y el Congreso. Yo llego a la Cámara de Diputados temprano y me habían dicho que no me vaya. Rodeado de militares. Vinieron los militares. Un general era el encargado, el comandante ahí. Jefe de plaza. Viene y se me presenta. General Caballero Camacho. Y no me iban a dejar entrar en mi oficina, en el Congreso. Y me dice, yo soy el jefe de plaza. En este momento soy el responsable de todo. Y yo soy el presidente, el vicepresidente en ejercicio del Congreso. Usted se aparta, me deja entrar a mi oficina. No tengo órdenes. Yo le estoy ordenando. Eso no es autoritarismo. No lo tomes mal. Era una actitud desesperada de avanzar y de ganar un tiempito para ver cómo terminaba. Porque nosotros éramos las víctimas siguientes de ese tema. Y así se desarrolló. Y tengo que decirte, me preguntabas hace rato cuántos años tengo. Y cuántos años tenía en el marzo paraguayo. 12 me dijo. 12 años. Y el marzo paraguayo de alguna manera me generó muchas dudas. Seguro. Porque poco se habla en historia de esto. Poco se habla en los colegios de este tema. Y yo de alguna manera también soy producto de esa poca historia que se contó el marzo paraguayo. Por eso la curiosidad de saber desde sus propios protagonistas. ¿Te dio mucho dinero el marzo paraguayo, Walter? ¿Dinero? Dinero en términos de haberte puesto en cargos. Donde de alguna u otra forma, por lo que percibías o por lo que pasaba frente tuyo, podías llegar a ser mucho dinero. ¿Te permitió enriquecerte el marzo paraguayo? Te voy a contestar. Me permitió enriquecerme espiritualmente. Hablamos en términos económicos. No, no, no. Forjar mi carácter. Forjar mi carácter. Te voy a decir lo importante que fue para mí. Forjar mi carácter. Convertirme en una persona preocupada no solo por el presente, ni por los grupos, ni por los sectores. Preocuparme por mi patria. ¿Te dio dinero, Walter? El marzo paraguayo me enseñó de que jugarse por la patria cuesta caro y es injusto. Una propaganda bien montada. Yo soy un hombre que hasta hoy pago mis impuestos. No he puesto a nombre de terceros nada de lo que tenía. ¿Cuánto pagas en impuestos? Nada. No, no sé. No vine acá preparado. Pago todos mis impuestos. Mis bienes están a mi nombre. No he cambiado a nombre de nadie. ¿En bienes? Espera, espera, espera. Te voy a decir porque te quiero contestar tu pregunta. Podrán decir lo que quieran porque es imposible. El montaje propagandístico que se hizo es digno de Goebbels después. Para desvirtuar y para matar esa revolución. ¿Te dio dinero el marzo paraguayo? Tranquilo, espérame un ratito. El marzo paraguayo... Tenemos poco tiempo y necesito que me veas una respuesta. No, espérame, te voy a contestar bien porque es muy profunda. Me estaba hablando de mis finanzas. Entonces te tengo que contestar bien. El marzo paraguayo a mí me enseñó de que hay muy pocos amigos. Y el marzo paraguayo, ¿sabes qué me enseñó? Y ahí va mi respuesta. A que cuando uno hace bien las cosas, documenta su actuación, su administración. Por más que paguen y pongan plata para hacerte pasar por ladrón, no se encuentra nada. ¿Quién puso plata para hacerte pasar por ladrón? Mucha gente. ¿Quién? Mucha gente. ¿Quién? No, mucha gente. Mucha gente puso plata. No encontraron nada. Se revolvió de pie a cabeza los archivos del Congreso, los archivos del Ministerio del Interior, los archivos del Ministerio de Obras Públicas. Según registros de la Contraloría, en el año 1993, cuando declaraste bienes patrimoniales, tenías unos 285 millones como bienes patrimoniales. No, no. Yo te voy a decir una cosa. Para empezar, no te puedo decir exactamente, pero te voy a decir más cómo vamos a ajustar la verdad. Yo tenía 88 mil dólares, que era mi indemnización de la entidad Yacineta, donde trabajé 14 años y fui personal superior. ¿Desde los cuántos años trabajaste? Desde los 16 años. ¿En Yacineta o en Teipú? No, en Yacineta. En Yacineta. Y te aclaro. Pero empecé de ordenanza y terminé en el Consejo de Administración. Yo soy un hombre dedicado y un hombre serio, un hombre trabajador. Saliste y recibiste una indemnización de ahí. Sí, 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 sí. Eso luego estaba en un banco. Entonces, eso ya está, ya está, he desfasado. Pues de entrada, eso supera todo, ¿me entendés? Y tenía mi casa, tenía unas propiedades, tenía la granja de billetas. ¿Eso es arrocero? Yo soy arrocero, trabajador de siempre. ¿Cuántas hectáreas tenés de plantación de arroz? En este momento, nada, porque en este momento estamos en otra cosa. Pero yo tengo mi lugar, he trabajado siempre. Porque mirando algunas publicaciones de Walter Boehrer. No, pero las publicaciones no tienen ningún valor. Claro, por eso yo te pregunto. Porque son interesadas. Hablaban de 300 hectáreas de arrozal que tenías. Sí, sí. Y que con la primera cosecha ya habías adquirido tres tractores en total, cosa que era imposible hacer con el dinero que te dejabas a cosecha. Te voy a decir una cosa. Y te doy de dónde compres los tractores y todo. Si se refieren a un paquete de reeder. Yo soy cliente de reeder desde hace años. Los tractores no se compran al contado. Los tractores se pagan por cuotas y se pagan por cosecha. Me parece tan burdo, pero quiero contestarte nomás. Como es puntual también tu pregunta. Y es puntual el preparativo para descuerearme que tuvieron por lo visto. No, en absoluto. Entonces... ¿Cómo debe prepararse para saber con quién va a hablar y a quién va a enfrentar finalmente Walter? No, yo admiro tu sagacidad. Y yo necesito una respuesta. Pero me encanta tu respeto. Yo necesito una respuesta. Y te estoy dando. Te estoy dando. ¿Cuánto hoy es tu patrimonio, Walter? No, no sé cuánto. Pues yo no vine para hablar en números. No sé cuánto es. Tú tampoco pusiste límite para hablar de nada. Entonces... Ni un problema. Aprovecho las pocas veces que podemos conversar. Hermano, si querés, yo tengo otro día. Pero me decía, entonces te traigo los papeles. Yo te traigo los papeles. ¿No te aceptaron en algún momento o fue un motivo de cuestionamiento la intención tuya de entrar a la asociación de arroceros? ¿No te dejaron entrar en ese entonces por las acusaciones que había? Mira, ¿a qué asociación de arroceros te referís? A la asociación de... Yo te voy a decir una cosa. Los arroceros serios no están en esa asociación a la cual vos haces referencia. Que era un grupito de gente que quería sacar unos créditos blandos e impagables del Ministerio de Agricultura que sí lo hicieron, que reventaron la asociación y ahora están todos demandados. Te hablo de gente que no es seria. Hay arroceros serios y hay gente muy buena en el arroz. Hay gente muy buena en el arroz. Esa es una historia que se fraguó ahí para sacar en los diarios. ¿Cuál fue tu participación en el Megasalto? ¿Qué sabes? ¿Qué pasó en el Megasalto? Espérame. Disculpame una cosa. Pero yo no acepto esa pregunta. Si me preguntas qué pasó, te acepto y te voy a contestar. Claro, pues odio. Si tuviste alguna participación, ¿cuál fue esa participación en el Megasalto? Al decirme tu participación, vos me estás sutilmente metiendo en el tema. No, yo lo que te pregunto... No, chico, no es así. Ninguna de mi participación y punto. Se acabó la historia. Ninguna participación y punto. Y fueron, cayeron todos. Yo ya no estaba en el Ministerio. Cayeron todos los asaltantes. Cayeron todos los asaltantes. Y te doy un dato, mi querido amigo. Vos que sos sagaz y que sos un excelente investigador. Te doy un dato. Por favor, después de que yo haya salido ya del Ministerio, averiguá quiénes se pelearon por el botín que se había recuperado. ¿Quiénes se pelearon? Averiguarlo. Pero si vos tenés esa información, deberías hablarla. No, 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 no tengo los nombres. Tengo el hecho. Pero no tengo los nombres. ¿Y cómo es el hecho? Y que hubo una repartija y se pelearon. Se volvieron a repartir. Gente del Ministerio del Interior. No, 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 no. No hablo del Ministerio. ¿Y denunciaste eso en algún momento? No, no porque me enteré de a poco y me fui atando cabos. Aparte no me interesaba. No, pero eso es una cuestión de trascendencia, de trascendencia nacional. Si hubiera sido una noticia en la cual yo estaba obligado, sí. Pero no fue así. Y después me fui atando cabos. Me fui atando cabos. ¿Cuántas propiedades hoy tenés? ¿Tenés la casa en Herrera? ¿En Herrera? ¿Vos no tenés ninguna casa en Herrera? ¿No vivís en el barrio Herrera? No, yo vivo detrás del Banco Central, cerca de la casa que era el doctor Argaña. ¿Cuántas propiedades tenés? Tengo mi granja en Villeta y tengo en El Arrozal y nada más. ¿Tenés propiedades en Yenbucú? ¿Tenés propiedades en Misiones? No, en Misiones, en Misiones, no en Yenbucú. Es cerca de Yenbucú, pero es Misiones. ¿Tenés propiedades en San Pedro? No, jamás. No, no tengo propiedades en San Pedro. ¿No tenés hoy en día? Yo sé cuánto tengo acá, si voy al banco y veo mi extracto de crédito, sé cuánto tengo. ¿Vos no sabés cuánto dinero tenés, Walter? Sí, sé. ¿Cuánto dinero tengo? Sí, pero eso no te voy a decir acá, porque es una indiscreción. Pero sé cuánto dinero tengo en el banco, sé cuánto dinero tengo. ¿Y de lo que hiciste con dinero público? ¿De lo que percibiste como dinero público? ¿De lo que percibí como dinero público? Claro, de funciones públicas. Eso se invirtió, se mezcló, no te puedo decir cuánto tengo. ¿Cuánto tengo? ¿Vos entraste a la función pública teniendo un colchón económico importante ya? Te doy un detalle, te doy un detalle. Yo empecé a trabajar a los 16 años en la entidad ya secreta. Me echaron a los 9 años y 9 meses la primera vez. Porque yo formaba parte del tradicionalismo, que era el movimiento liderado por el doctor Juan Ramón Chávez, ¿verdad? Bueno. Me volvieron a admitir, me pagaron, me pagaron la indemnización. Y si querés como detalle, ¿sabes cuándo me echaron? El día en que nació mi segundo hijo. Esa tarde. O sea, con maldad y con cosas de la política que yo no haría por nadie y ruego que no vuelva a suceder. Después, volví, devolví parte del dinero que había cobrado, porque correspondía según las reglamentaciones, y me volvieron a echar cuando la convención constituyente. Porque gente allegada al gobernante de entonces, cuya reelección se había trabado, me adjudicaron a mí haber sido el vehículo con el doctor Argaña para maniobrar para que no se... ¿No recordás con cuánta plata entraste a la función pública? ¿A la función pública? A Yacineta, me decís. ¿A la función pública? No, yo entré en la entidad de Yacineta a los 16 años. No recuerdo cuánta plata tenía. ¿No venías de una cuna de oro? No, jamás. O sea, lo que hiciste de dinero lo hiciste en la función pública. No, yo soy de una familia normal, una familia media normal, ¿verdad? Un tipo trabajador, mi viejo es un trabajador hasta ahora, y estamos en eso. Y no tengo más de lo que debería tener, y estoy contento con lo que Dios me dio. ¿Por qué tu expediente del caso de los policías llegó hasta el despacho de Víctor Núñez, el ministro entonces de la Corte? ¿Por qué encontraron ahí los expedientes que habían desaparecido de tu causa? Yo te voy a decir una cosa. Para empezar, ningún expediente desapareció nunca. ¿Desaparecieron los expedientes del caso de tortura? No. ¿De dónde sacaste eso? Pero eso ocurrió. No, no, no. Se encontró posteriormente en el despacho de Víctor Núñez. Vamos a invertir un poco. Te pregunto. ¿De dónde sacaste eso? Yo te estoy preguntando. ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿Ese fue un hecho sucedido? No, no es cierto. ¿Nunca se perdió otra gente? Nunca, nunca. No es cierto. ¿14 veces suspendieron la audiencia? No, más. ¿30 veces suspendieron? Hace 15 años una causa no se puede cerrar en la que vos estás involucrado. Y este año se va a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque voy a pedir, voy a pedir que me juzguen independientemente de todo el resto. Me voy a presentar y voy a pedir. Pues ya no, estoy cansado. Estoy cansado. ¿Por qué se está prolongando tanto? Y porque siempre hay incidentes y siempre hay jueces que no quieren tomar. Ahora, por ejemplo, yo te voy a contar, hoy, hoy, ¿cómo está el caso? Hay un juez que tiene una causal de recusación casualmente con mi abogado, que es un tema de otros casos. Mi abogado no lo puse ahora para eso. Yo no sé cómo se va a resolver eso. Probablemente va a ser la primera vez que voy a pedir que se le recuse al juez. ¿Y no hubieras hecho con Ayala Brun ya lo mismo? Ayala Brun es, a ese me refiero, a ese señor me refiero. Que no tengo nada contra él. ¿Vas a pedir que lo recusen? Que salga porque él tiene un problema con mi abogado, no conmigo. ¿Otra vez vas a dilatar el abogado? No, 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 es otra vez. Es la primera vez que voy a pedir. Pero eso es una cuestión de una semana. Es la primera vez que voy a pedir. Eso sí te cuento. O sea que ahora sí te haces cargo de ser vos quien dilate de nuevo el proceso. No, ahora me hago cargo de que es la primera vez que se da una situación en la cual mi abogado tiene un problema esbozado por el mismo juez. El mismo juez lo afirma. Una cuestión entre ellos de otro tema. Así que esa es la realidad, mi amigo. Es la primera vez. Me pasé 27 minutos el programa y me encantaría poder llegar a conversar mucho más con vos. Pero con mucho gusto. Te tomo la palabra de eso que decías, que volverías al programa. Sí. Te tomo la palabra. Sí. Va a ser posible tenerte. Dame un poco de tiempo y voy a volver. Y vamos a poder conocer tu patrimonio. Vamos a poder conocer... No, pero atendeme una cosa. ¿Por qué insistís tanto en eso? ¿Por qué es importante? No, porque es un protagonista que de alguna manera al marzo paraguayo lo puso en el tapete y después Walter Bauer desapareció. No, pero ¿por qué desapareció? Walter Bauer tuvo acusaciones por tortura o Walter Bauer tuvo acusaciones... ¿Por? ¿Tortura? ¿Por después? ¿Tuviste acusaciones también en algún momento por enriquecimiento ilícito? No, se investigó todo. Y por eso te pregunto, ¿cuál es el problema entonces de hablar del tema? Se investigó todo. No, porque ahora no soy funcionario público. Terminó esa etapa. No he encontrado nada. Pero vamos a hablar de esa etapa. No vamos a hablar de otra etapa. Yo no me perdí de nadie, ¿verdad? Estuve ahí, presenté todos los documentos, no cambié de nombre, no cambié, no vendí nada, no vendí nada. Ahí están todos. ¿Hoy te dedicas a qué punto al momento? Hoy me dedico, yo tengo una empresa consultora, me dedico a eso, me dedico a hacer administraciones agropecuarias porque soy especialista en eso y me dedico también a explotación propia. ¿Políticamente ya no tenés ninguna participación? Nunca tuve participación porque le prometí a mi familia que no participaría. Pero nunca dejé de hablar con amigos y de vez en cuando hacer algún comentario. ¿Hoy te sentís más cómodo sin esa exposición? Exposición. Claro. No. La exposición que te da la política, ¿te sentís más tranquilo sin eso? No, me siento más tranquilo en el sentido de que ahora le veo a mi hijo y estoy en mi casa. Pero ya sabes cómo me sentiría más tranquilo si hiciera política y si mi esposa me comprendiera y pudiera volver a hacer política. Porque tengo amigos, he hecho las cosas bien, pude haberme equivocado, pero soy un hombre íntegro y un hombre que ha hecho por su país, por su partido. Yo soy colorado, ¿verdad? Yo soy colorado. Ha hecho lo que su conciencia le dijo. Yo no te digo que soy perfecto. No, 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 no. Soy apenas un pecador, pero sí alguien que quiere hacer bien las cosas. Y hay mucha gente que me conoce y me conoce bien. Ahora, la propaganda montada por sectores adversarios políticos y manejada como Goebbels, evidentemente que funciona. Lo que ya nos adelantás ahora es que vas a solicitar la recusación de Ayala Brun. En su momento cuando llegue, no sé, el expediente ahí. Y el caso nuevo se va a dilatar. No creo. ¿Por qué no se va a dilatar? Hace 15, más de 15 años. No, pero en eso yo no estoy. ¿Y eso no se viene dilatando? En eso yo no estoy. Yo no estoy en eso. Gracias, Walter, por venir. Muy amable. Gracias y te felicito. Te agradezco por estar con nosotros. Tu sagacidad y tu respeto. Te digo. Gracias, gracias. Yo creo que en democracia es la forma de conversar. Así es. Así mismo es. Así mismo es. Gracias, Walter. Ojalá que aprendamos todos. Ojalá. Me incluyo. Ojalá. Me incluyo. Guillermo, vamos con vos antes de hacer la pausa. Gracias, señor. Vení a Claro y volví a clases. Mejor que nunca elegí una notebook, una super notebook de 14 pulgadas en 18 cuotas de 90 mil guaraníes nada más, sin intereses. Una tablet Alcatel en 18 cuotas de 71 mil guaraníes sin intereses. Todo activándolos con un plan de 99 mil guaraníes con internet ilimitado. Volví a clases con Claro y conectate con la mejor tecnología. Tecnología. Vamos a una pausa. Ya venimos. Bueno, 35 minutos de las 23. Nos pasamos. Creíamos que no nos íbamos a pasar. Y es más, le cuento. Hablando en algún momento con la gente de programación, les decía, ¿no le parece que son de mucho tiempo, dos horas? ¿No le parece? No, va a quedar corto, va a quedar corto. Quedó corto. Y sobre todo considerando que no vinieron los obviedistas a quienes invitamos y además recordar que en 24 minutos se van a cumplir 16 años de aquella Semana Sangrienta Santa. Y sobre todo recordar también, como decíamos, mantener la memoria viva de los jóvenes que fallecieron aquella semana del marzo paraguayo. Cristóbal Espínola, Manfred Stark, Henry Díaz, Armando Espínola, Víctor Molas, José Miguel Zarza y Tomás Rojas. Jóvenes que creyeron que debían estar ahí, que debían defender la democracia y que dieron su vida por él. Y de alguna manera, Guille, la intención de este programa también es recapitular lo que sucedió por un lado, pero además de eso, reconstruir la historia desde aquellos que fueron protagonistas, por algo emotivo, bien o mal del marzo paraguayo. Pero ¿qué pasó de ellos políticamente? ¿Hicieron fortuna? ¿No hicieron fortuna? Hay gente que aprovechó el marzo paraguayo políticamente, hay gente que aprovechó desde la figura del liderazgo, hay gente que aprovechó económicamente el marzo paraguayo. ¿Quiénes pasaron por aquel entonces? Y hay muchos. No solamente hablamos de un Walter Bower, no solamente hablamos, hablamos de un montón de gente que de alguna manera, para bien o para mal, de algo le sirvió el marzo paraguayo. Sí, y es lo que hicimos nosotros, vamos a continuar haciendo este recuento, vamos a hacer seguimiento también ya en los noticieros de prensa de Canal 13, Santi, y también lo que decía la gente a través de las redes sociales, una muestra de cómo estuvo y de cómo está nuestra justicia. Un juicio, por ejemplo, que lleva 15 años sin resolverse, que es el de Walter. Así es, señor, y va a seguir sin resolverse. Gracias, Cervepar, gracias, Claro, gracias, Lasca, gracias, Usil, por estar con nosotros en AM, en televisión. No se olviden, de 2 a 4 de la tarde, también estamos en radio, junto a Enrique Dávalos, a través de Cardinal. www.cardinal.com.py para escucharlo a través de la web, la radio más potente del país, la 7.30 AM, por supuesto, también. Gracias a Extra, también por estar con nosotros. No se olviden, pueden comprar su ejemplar de Extra, tan solo 2.000 guaraníes. Así que mañana, pídanle al Canellita y, por supuesto, Extra, el diario que da gusto leer. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. ¿Será hasta el próximo domingo, Vídez? Así es, hasta el próximo domingo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.